En esta primera parte de la lección número 1, vamos a ver lo que es la plataforma Microsoft.net. Lo primero que tenemos que conocer es, pues, qué es Microsoft.net. Y como habíamos descrito, Microsoft.net es una plataforma de desarrollo de software con énfasis en transparencia de redes y con independencia de plataforma de software y de hardware. Al final de cuentas, esta plataforma fue propuesta por Microsoft ante la creciente demanda de dispositivos. Realmente algo que ha sucedido en la historia de cómputo es que siempre el hardware va más adelante que el software. Entonces, de repente, Microsoft y otros fabricantes, otras empresas, se dieron cuenta de que de repente existía, por un lado, algo llamado Java, por otro lado, algo llamado un Visual Basic, por otro lado, un Oracle, por otro lado, un Microsoft SQL Server, por otro lado, un Unix, por otro lado, Macintosh, por otro lado, Windows, Linux, y así sucesivamente una gran variedad de sistemas operativos, una gran variedad de lenguajes, una gran variedad de motores de base de datos. Entonces, pensando en la interoperabilidad, se propuso tomar una serie de estándares, por ejemplo, XML, por ejemplo, TCP, por ejemplo, HTTP, toda una serie de estándares que permitieran la interoperabilidad entre las distintas plataformas, entre los distintos lenguajes, entre los distintos motores de base de datos, entre los distintos sistemas operativos, etc. Esta plataforma, basada en estándares, en el caso de Microsoft, Microsoft le dio el nombre de Microsoft.net. Con Microsoft.net, entonces, tenemos servidores, sistemas operativos, como son Windows Server, como son Exchange Server, como son SQL Server. También tenemos sistemas operativos de escritorio para .NET, actualmente, bueno, pues Windows 8, todavía por ahí se utiliza Windows 7. Y también tenemos aplicaciones para usuario final, como son Office, como son, o lo que era anteriormente, Messenger, o incluso servicios como la mayoría de nosotros utilizamos, los servicios, lo que anteriormente se conocía como Windows Live, y que actualmente se conoce como Microsoft Account. Entonces, estos son ejemplos de elementos que pertenecen a la plataforma Microsoft.net. La plataforma Microsoft.net nos proporciona, además, esto es, si nosotros tenemos una plataforma, y en la plataforma se ejecutan aplicaciones, entonces nosotros como desarrolladores, debemos tener herramientas que nos permitan construir aplicaciones para la plataforma Microsoft.net. Entonces, la plataforma Microsoft.net nos proporciona un modelo de programación consistente e independiente del lenguaje. Por ahí, José nos decía hace unos momentos, que podemos utilizar una gran variedad de lenguajes, y lo que hagamos con un lenguaje va a interoperar con otros lenguajes. ¿Sí? Y todo eso es en todas las capas de la aplicación. ¿Sí? Ese es el punto importante aquí. Y nos proporciona un modelo de programación consistente e independiente del lenguaje, en todas las capas de una aplicación. Y la parte interesante, igual que nos toca a nosotros los desarrolladores, es que también Microsoft nos proporciona herramientas de desarrollo. La principal herramienta de desarrollo que utilizamos los desarrolladores es Visual Studio. ¿Sí? Entonces, esto es la plataforma Microsoft.net. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que la plataforma .net soporta completamente la infraestructura actual de Internet, incluyendo los protocolos estándares. No es de Microsoft, no es de nadie y es de todo mundo. HTTP. HTTP se utiliza principalmente para establecer la comunicación entre un cliente y algún servidor que esté en la nube. ¿Verdad? Y el XML principalmente se utiliza para intercambio de información. Para los programadores de ya tiempos anteriores, probablemente recuerden que existían dos formatos para poder transmitir datos entre distintas plataformas. Uno de ellos era a través de datos separados por comas. Y el otro formato era el conocido como formato delimitado por su posición. Entonces, venía un formato ahí, por ejemplo, la clave del cliente ocupaba los primeros cinco caracteres. Luego, el nombre del cliente ocupaba los siguientes 25 caracteres. Entonces, eran formatos que se utilizaban para intercambio de información, pero realmente ese formato no era... Bueno, sí era muy útil en aquel tiempo, pero no me permitía meter información como, por ejemplo, cuál es el tipo de datos del cliente. Si yo nada más veía ahí un 00001, pudiera entender que a lo mejor es un carácter, pero realmente es un entero. Entonces, ese tipo de formatos de texto, ya sea con longitud fija o delimitado por comas, no me preocupé. Aquí en esta otra diapositiva podemos ver la plataforma Microsoft.net. Tenemos entonces herramientas de desarrollo. Perdón. Me quedó todavía un poco de dudas sobre la utilidad de hacerlo en XAML. En XAML. En XAML, perdón, en XAML. Correcto. Entiendo las características de un campo, pero no entiendo cuál es específicamente la utilidad de hacerlo en XAML. Entonces, que es Microsoft.net, ya vimos que es una plataforma de desarrollo. Vimos que nos proporciona un modelo de programación consistente y vimos también que soporta la mayoría de los estándares disponibles para Internet. Esto incluye el protocolo HTTP, el protocolo XML y el protocolo SOAP. Es muy probable que la mayoría de ustedes conozcan HTTP. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué lo utilizamos? Pues lo utilizamos precisamente para, normalmente para navegar por Internet, ¿no? Es el HTTP. Pero probablemente no muchas personas conozcan XML. O a lo mejor sí lo conocen, pero no saben exactamente su funcionalidad. Y todavía poco común es que conozcan SWAP. ¿Sí? Entonces, XML se ha tomado como un estándar para compartir información, para transferencia de información. Lo que les comentaba yo es que anteriormente los mecanismos que se tenían para compartir información era a través de texto plano. Que teníamos archivos donde venían los datos y los datos venían separados por comas para identificar donde terminaba uno o terminaba otro. O bien, podíamos tener archivos planos donde se nos indicaba que un cierto dato ocupaba X posiciones de cierto renglón. Pero la desventaja con ese tipo de archivos es que no nos podía recuperar a nosotros, por ejemplo, si alguien tenía un Oracle y nos pasaba los datos en un archivo de tipo texto. Entonces, nosotros al recuperar esa información y la queremos meter a un SQL Server, no sabemos exactamente de qué tipo de datos vamos a crear nuestra tabla para meter esa nueva información. Porque no hay mucha información en los archivos planos. La ventaja que se tiene con XML es que pueden venir los datos, pero también en el archivo XML se puede incluir la definición de los campos. ¿Qué quiere decir eso? Que en un archivo XML puede venir el número 1 que representa al ID del cliente. Pero también puede venir la información que diga el dato número 1 se llama ID de cliente y es de tipo entero. Entonces, en un archivo XML puede incluir información descriptiva de cada uno de los campos que vienen ahí en ese archivo con los datos. No sé, Pepe, si queda un poco más claro. Sí, 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 ya quedó claro. Entonces, ya no hay necesidad de hacer esas viejas rutinas en donde se analizaba y se contaba. Y cada vez que se encontraba una coma, ya se tomaba en cuenta que era otro campo. Y también con los caracteres especiales como el retorno, el salto de línea. Ya no hay necesidad de crear esas rutinas que se crearon en el desarrollo, pues, de los que desarrollamos desde hace tiempo. Ya no es necesario. Bien, correcto. Con XML prácticamente lo único que necesitas es algo que lea XML, ¿no? Y la ventaja que tienes, lo que tú acabas de comentar, es un punto muy importante. Yo recuerdo anteriormente, ahí te va el archivo de clientes, ahí te va el archivo de los ingresos, ahí te va el archivo de los egresos, ahí te va el archivo de las cuentas por cobrar, ahí te va el archivo de las cuentas por pagar. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros como desarrolladores? Entonces, hazte un método que lea el archivo de clientes. Hazte un método que lea el archivo de ingresos. Hazte un método que lea el archivo de egresos. Y entonces, prácticamente, creabas un sistema completo con la única finalidad de importar datos. Eso es lo que hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Pues porque cada archivo tenía una distinta estructura. ¿Cuál es la ventaja ahora? Que tú nada más puedes crear un solo método, pasarle el documento XML y con él generar la estructura de la tabla. Así de sencillo es. Entonces, ya no hay pretextos de que, ah, no, pues es que me voy a llevar un mes creando un sistema que importe los datos. Ahora lo puedes crear en cuestión de minutos, prácticamente, ¿no? Esa es la ventaja. Lo único que necesitas es saber leer XML. Entonces, la pregunta pudiera ser, ¿eso quiere decir entonces que como desarrollador ahora debo de aprender XML? La respuesta es que no, porque afortunadamente parte de lo que nos proporciona Microsoft.net es toda una estructura de código que nos ayuda a leer XML sin que nosotros conozcamos XML. Muchos de ustedes, si ya son desarrolladores ya con Experiencia.net, ya han manejado XML y probablemente ni siquiera sepan que es un archivo XML bien formado, ¿no? Un archivo XML bien formado es parte de las condiciones que cumplen ciertos, que cumplen ciertos productos, especificaciones, tecnologías para que se pueda utilizar XML. Uno de ellos, SAML. SAML es una variante de XML. Incluso SAML, que varía de que es una variante de XML, no se usa tanto como para transportar datos, sino más bien para crear interfaces de usuario, ¿no? Entonces, el poder de XML realmente es muy fuerte, aunque normalmente nace con el fin de que podamos intercambiar datos, pero ahora nace, bueno, más bien ha tenido variantes como SAML, que nos permiten intercambiar información. O sea, la idea también hay principales, imagínate que tú desde un, no sé, Erika utiliza mucho el Photoshop. Entonces, imagínate que Photoshop haga su diseño y que le diera Save As, SAML, por ejemplo. Y entonces, lo traemos aquí en Visual Studio y ya lo utilizamos, ¿no? Entonces, esa es la tendencia y gracias a todo eso a XML. Perdón, Pepe, adelante. Sí, nada más, eso quiere decir entonces que inclusive cuando los mismos servicios ya utilizan de manera, pues, ¿cómo se le llama? De manera... Interna. Interna, ajá. Interna, XML para comunicarse con los lenguajes, para comunicarse con servidores quizá. O sea, ya lo utilizan como un medio estándar y esto también está disponible para los desarrolladores. Esa es la pregunta y la otra es que esto se puede tomar como un metáforo, ya que se habla de las definiciones y de los campos y de los tipos. Ok. Primero, XML, como comentaba yo, se ha vuelto un estándar, ¿correcto? No, no, no era que se haya vuelto, sino más bien se ha tomado como estándar ya de facto, de prácticamente de cualquier uso, ¿no? Parte de lo que tú comentabas es, según te entendí, tú preguntabas si XML se utilizaba para comunicarse con un servicio, algo así. Sí, 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 o sea, entre los mismos componentes de .NET ya se incluye esta, no interacción con el programador, sino entre los mismos componentes ya se utiliza XML como estándar. Con .NET ya tienes, hablando ya en términos más técnicos, en .NET existen un conjunto de clases que te permiten manipular archivos XML. Sí, ya existen de manera natural como parte del NET Framework. Hay otro punto ahí que está en la diapositiva, que es la parte de SOAP. Esto es en relación a lo que preguntabas. SOAP es un protocolo, Service Oriente de Architecture Protocol, que se utiliza para intercambio de información o para platicar con un servicio. Cuando tú platicas con un servicio, cuando platicas con un servicio, tienes que enviarle datos y el servicio te tiene que regresar datos. Normalmente ahí también se utiliza XML para hacer el intercambio de datos, ¿sí? Y esto gracias a que en XML podemos indicar el formato de los datos o el tipo de datos que estamos intercambiando, ¿no? Eso es la parte del XML, ¿no? Entonces, espero, recapitulando tu pregunta, preguntabas si la plataforma Maxo.NET ya tenía elementos que le permitían al desarrollador trabajar con XML, ¿no? Sí, la respuesta es sí, sí, ya lo incluye. Y prácticamente tú como desarrollador ni necesitas conocer a fondo XML para que lo puedas utilizar. Digamos que es parte de la abstracción, del encapsulamiento que nos hace ignorantes, ¿no? Pero es una ignorancia selectiva. O sea, no me quiero yo especializar en XML. Entonces, soy ignorante porque yo así lo decido, ¿no? Si el Net Framework ya lo hace por mí, pues para qué, dijéramos, para qué reinventar el hilo negro y volver a trabajar considerando el XML como texto plano y procesarlo a mano. Bueno, mejor utilizo las clases que vienen con el Net Framework y manipulo XML, ¿no? Ahora, mencionaste otro punto importante y es el punto de la metadata o los metadatos. La metadata es un término que se utiliza no nada más en .NET, no nada más en los Assemblies, sino que yo he escuchado metadata, por ejemplo, la metadata de SQL Server, la metadata de los Assemblies, la metadata de, no sé tú, alguno de ustedes que haya escuchado ese concepto de la metadata, ¿en dónde? ¿No? ¿Nunca? Únicamente la metadata de los Assemblies. Este, tú, Pepe, ¿en qué otras partes? Entonces, también cuando se trabaja con SQL, es el momento de configurarlo y hacer, definir en dónde va a estar guardado. Ajá. Una de las cosas fundamentales que tiene que hacer es identificar dónde está la metadata. Correcto. Y aquí cuando se habla de Net Framework, inmediatamente habla de metadatos, entonces, a mí me, quiero que me quede claramente que es... ¿Qué es eso de la metadata? Porque sí, escuche, que son definiciones, que son información de otros, información de otros datos. Así lo maneja, es datos de otros datos. Correcto. Hablemos, por ejemplo, de la metadata en bases de datos. Por aquí, nos están escribiendo precisamente metadata en bases de datos. Ese, quizás, ese sea el término que más pudiera confundirnos, la metadata en bases de datos. Pero, ¿a qué se refiere? Normalmente, ustedes saben o han escuchado hablar de SQL Server, ¿no? SQL Server almacena su información en tablas. ¿Correcto? Sí, o sea, tenemos nuestras tablas y emitemos nuestros registros, etcétera, ¿no? Pero, más allá de almacenar datos SQL Server, SQL Server necesita saber quién tiene permiso a qué objetos de SQL Server, ¿no? También necesita, ustedes saben que SQL Server puede tener sus propios usuarios. También SQL Server necesita llevar un registro de cada uno de los procedimientos almacenados, de cada una de las tablas existentes, de cada una de las vistas existentes, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto de información que utiliza el motor SQL Server de forma exclusiva para poder proporcionar el servicio, para poder funcionar como tal. SQL Server almacena la información del sistema. Esto es, ¿cuántas bases de datos tengo? ¿Cuántas tablas tiene cada base de datos? ¿Cuántos usuarios tengo? ¿Qué permisos tiene cada usuario? ¿Qué permisos tiene de cada objeto? Toda esa información del sistema, que es información propia de SQL Server, es una información propia de ese sistema, recibe el nombre de metadatos. Quizás para separarlo de los datos de usuario, ¿no? Porque puede tener ahí mi tabla de clientes. Esos son los datos que maneja SQL. Pero los datos propios del sistema, es lo que se conoce como metadatos, algo así como más allá de los datos, ¿no? Entonces, es el término de metadatos. Entonces, siempre que escuchemos de metadatos, nos estamos refiriendo a los datos propios del sistema, que permiten a X artefacto proporcionar la funcionalidad que ellos ofrecen. Sí, eso es la metadata. Entonces, hablando en términos de los assemblies, los assemblies son los archivos que tienen código ejecutable portable, o que tienen código para utilizarse o reutilizarse como bibliotecas. Entonces, todos esos elementos son assemblies. Los assemblies tienen varios elementos. Parte de los elementos que tienen es el MCIL. Pero el MCIL no es suficiente para un assembly. Sí, por ejemplo, el MCIL contiene, a lo mejor, la definición de los tipos, ¿no? El tipo empleado, el tipo casa, el tipo animal, etcétera, ¿no? Pero una clase también tiene propiedades. Tienes la propiedad nombre, la propiedad color, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en un archivo portable ejecutable, además de MCIL, yo puedo estar haciendo referencia, por ejemplo, imagínense ustedes que crean una clase, una biblioteca, ¿no? Y luego crean un archivo o una aplicación de consola que consume esa biblioteca. Entonces, la aplicación de consola para que pueda funcionar requiere del DLL de la biblioteca, ¿correcto? Cuando ustedes compilan la aplicación de consola, en el archivo generado se debe de incluir información necesaria para que la assembly pueda ejecutarse. Y una información necesaria que necesita, en este caso, es la referencia de la biblioteca que requiere. Esa información no es parte del código ejecutable. Esa información no es parte de los recursos del mismo assembly, ¿no? Es una información que se guarda en el assembly y en ese pedacito de espacio que ocupa del archivo se guarda la referencia de los assemblies que utiliza, se guarda los tipos que tiene, se guarda los recursos que ocupa, si tiene imágenes, si tiene audio, video, todo eso se va guardando. Se guarda la versión misma del assembly. Se guarda mucha información del assembly realmente, ¿no? Entonces, esa información que identifica al assembly, que guarda el estado, digamos, del assembly, es lo que se conoce como metadata o metadatos. ¿Sí? Entonces, podemos decir en este momento que un assembly está compuesto por código MCIL. Puede tener recursos como imágenes, como audio, como cualquier otro archivo binario, pero además debe tener otro elemento conocido como metadata. ¿Sí? Entonces, la metadata es información que identifica, que proporciona elementos necesarios para que el assembly pueda ser ejecutado. No sé si queda claro o no muy bien. Yo leí una analogía quizá muy burda, pero se me hace que por ahí como que entendí un poquito más. Decía que cuando se crea un objeto, ahí, bueno, ahí todavía me queda un poco de duda, pero la información se guarda en el registry para ese objeto. La información se guarda en el registry para ese objeto. Ok. Y entonces, con la metadata, esa información en lugar de guardarse, o sea, se tiene que guardar información en el registry para un objeto visual basic. Sí. Una información para un objeto C-sharp, una información para otro tipo de objeto en el registry. Sí. Entonces, con la metadata, no se tiene que guardar para cada uno de esos objetos, sino la metadata, como va a información de, como el propio lenguaje proporciona información adicional a ese objeto, no necesariamente se tiene que crear y guardar en el registry. Entiendo que el registry, por mi orientación de infraestructura, se guarda toda la información que existe en mi computadora, ¿no? A diferencia de los archivos de configuración que teníamos antes con Windows XP, creo, todavía. Correcto. Entonces, esa analogía se me hace, digamos, a lo mejor muy burda, pero básica, y con eso ya se puede ir más allá, porque creo que ya me hablaste de Assemblies, ya me hablaste de ahí. Entonces, así especialmente la literatura que he encontrado, ya me habla de Assemblies, me habla de este, me habla de otro, pero en primera instancia lo va relacionando a la metadata o el metadata con los Assemblies, pero no entendí que era el metadata, y ahorita ya un poco más claro. Ok, lo que tú acabas de comentar, o más bien, lo que tú acabas de describir es la forma de cómo se trabajaban los ejecutables antes de .NET. Antes de .NET, tú también podías, bueno, o no utilizando .NET, tú también puedes crear bibliotecas, puedes crear DLLs, puedes crear componentes com, etcétera, que no tienen nada que ver con .NET, o sea, lo puedes hacer, perfecto. Un DLL no .NET, para que lo puedas utilizar, debes registrarlo. Un componente no .NET, para que lo puedas utilizar, lo debes registrar ante el sistema, ¿correcto? Esto es, yo tengo mi DLL, utilerías.dll, pero no es .NET. Ok, para que lo puedas utilizar, regístralo. ¿Dónde lo debo de registrar? ¿Dónde lo debo de registrar? En el registry. ¿Sí? ¿Qué vas a registrar? Le vas a decir, tengo una biblioteca llamada utilería.dll, que se encuentra en el disco, C2, puntos, diagonal invertida, librerías, listo. Esa información, se guarda en el registry. Perfecto. Cuando una aplicación, necesite utilizar esa librería, va a ir al registry, y va a buscar todas las librerías registradas. Y entonces, el registry le va a decir, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta, ¿no? Y tiene esta información, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues ya la, la, la aplicación que quiera utilizar esa librería, se lo preguntó al registry, el registry le dio la lista, eso lo veían si eran programadores de Visual Basic 6, te ibas a agregar referencia, y veías ahí una lista de, de, de puros DLLs, ¿no? Pero esos DLLs venían del registry, precisamente. Entonces, si tú bajabas un DLL de intercambio, internet, lo copiabas a tu disco C, luego te ibas a tu Visual Basic, y le decías, agregar referencia, y no lo veías, ¿por qué? Porque la metadata, de ese DLL, no estaba en el registry, ¿sí? La ventaja que tienes con, bueno, ¿qué desventajas tienes con esa filosofía? Que si tú descargaste, utilerías punto DLL, de un sitio de internet, lo registras. Si tú descargas, otro, utilerías DLL, distinto, de otro desarrollador, pero que le quiso poner así, de nombre, utilerías punto DLL, y lo quieres registrar, no puedes, ¿sí? ¿Qué sucede? Lo típico, cuando lo quieres registrar, te dice, ya existe uno, ¿qué hacemos? ¿Lo reemplazamos, o mejor no lo instalamos? Entonces, tú decidías, pues sí, reemplázalo, pero ¿qué sucedía? Que todas las demás aplicaciones que utilizaban ese DLL, dejaban de funcionar. Sí, ese es el famoso infierno de los DLLs, que punto DLLs, que punto DLLs, ataca. Ok, ya nada más para finalizar ese punto, perdón, se recuerdo los componentes COM, que se creaban cuando, se hacía una aplicación, con, de base de datos, y que, teníamos ACCESS 2000, ACCESS 97, se creaba un componente COM, para cada tipo, porque no lo soportaba, entonces recuerdo que se instalaba la aplicación, pero también se instalaba el componente, y en aquellas máquinas, en donde no estaba el componente, simplemente la aplicación no funcionaba. Correcto, correcto, así es. Una de las ventajas de punto DLLs, es que, esa información, que antes se almacenaba en el registry, ahora se la pega al mismo archivo, entonces el mismo archivo, ya tiene lo que antes iba en el registry, ya tiene la metadata, entonces surge el concepto de la metadata, entonces digamos, que la metadata antes se almacenaba en el registry, pero ahora la metadata ya se almacena en el mismo assembly, el mismo assembly, se vuelve autodescriptible, no necesita registrarlo en ningún lado, para poder utilizarlo, ¿sí? Esa es una ventaja de punto DLL, y en relación al famoso infierno, así se le conocía, el infierno de los DLL, ¿no? Les digo, a lo mejor ustedes son, ustedes señoritas, son más recientes, nunca se enfrentaron al problema de que, a ver, oye, Lucy, vete con la empresa tal, llévate el CD, instálales nuestra aplicación, y entonces hablaban, oye Miguel, fíjate que cuando estoy instalando, me dice que si quiero reemplazar un DLL, ¿qué le digo? No, pues este, pues si le dices que sí, nuestra aplicación sí va a funcionar, pero luego nos van a hablar, porque, oye, venís a instalar tu aplicación, y ahora lo que yo tenía ya no funciona, entonces mejor, detén la instalación, coméntale a la gente, dile, tenemos un conflicto, ¿qué hacemos, no? Entonces ellos, ellos decidirán, pero luego la gente, pues es que yo no sé, ¿no? O sea, que jale, entonces, sácale un respaldo a todo, para ver si hay error, no hay error, etcétera, entonces, era un infierno con los DLL, ¿no? Así es como funcionaban antes las aplicaciones, y con .NET, prácticamente eso ya, deja de existir, a tal grado que, por ejemplo, yo puedo tener un utilerías DLL, descargado de un sitio, y bajo otro de otro sitio, y hago el mío, y otro, y los cuatro al mismo tiempo, pueden estar funcionando sin ningún problema, mejor aún, puedo crear mi utilerías DLL, y luego agregarle más funcionalidad, y crear una siguiente versión, la versión 2, y agregar otra, la versión 3, del mismo DLL, y unas aplicaciones, que utilicen la versión 1, otros que utilicen la versión 2, y otros la versión 3, entonces, a ese grado, de, llegamos con .NET, ¿no? Y todo eso, gracias, a la metadata, que cada, cada assembly, hay un, hay un punto importante, Eugenia, que identifica, a una assembly, o sea, tú puedes tener dos assemblies, que se llamen igual, pero hay algo que lo identifica, ¿recuerdas? El token, el token, que forma parte del, strong name, del strong name, entonces, los assemblies, tú los puedes firmar, les puedes poner, un nombre rígido, su strong name, y parte del strong name, lo que va ahí, es un token, y la versión, entonces, tú los puedes meter, en un contenedor, de assemblies, en el sistema, tenemos un contenedor, de assemblies, que se conoce como GAC, Global Assembly Cache, ahí metes, a todos tus assemblies, si, solo si, están firmados, y entonces, los puedes utilizar, desde cualquier parte del sistema, para que no lo tengas, que está referenciando, hacia un directorio, ¿no? ¿También, los puedes colocar, en otro lugar? Los assembly, los puedes colocar, en otro lugar, entonces, se conocen como, assemblies privados, si tú quieres, que un assembly, pueda ser compartido, por todas tus aplicaciones, lo metes en la GAC, pero para meterlo en la GAC, lo necesitas firmar, para firmarlo, bueno, pues, utilizas X herramientas, eso lo vamos a ver, ya en los últimos, módulos de este curso, los strong name, y con eso, ya puedes tener, muchos assemblies, con la misma, perdón, el mismo assembly, con distintas versiones, todos juntos, ahí en la GAC, ¿no? Sin problema. ¿Puedes definir, el término assembly? El término assembly, sí, entonces, estamos hablando de assembly, y de repente, pues, ¿qué es un assembly? Cuando nosotros, tenemos una aplicación, este, creamos una aplicación, punto net, esto es, yo me voy, a un visual, c-sharp, déjeme, si quieren, aquí, este, espero no perder, el audio, déjeme compartir, vamos a ver aquí, déjeme compartir, mi escritorio, ups, later, bueno, este, vamos a ver, deben, deben estar viendo, este, mi, mi, este, mi pantalla, un parpadeo nada más, para ver si están viendo mi pantalla, correcto, listo, ok, entonces, lo que nos está preguntando, aquí, este, José, es, oye, pues me estás hablando de assemblies, pero no me has definido, que es un assembly, puedes definirme, que es un assembly, entonces, lo que yo estoy, lo que estoy haciendo aquí, es demostrar, que es un assembly, normalmente, cuando tú creas, un nuevo proyecto, en Visual Studio, o en Blog, de notas, como lo quieras ver, tú partes de, una, una, una plantilla, y, empiezas a crear, tu aplicación, le pones, lo típico, vamos a poner aquí, console.urailine, el famoso, hola mundo, ¿no? Entonces, yo tengo, esta parte, esta es mi aplicación, lo único que quiero, es que haga un hola mundo, igual aquí, este, vamos a suponer, bueno, yo aquí, le doy, este, simplemente, compilo, en ese momento, al compilar, estoy generando, un archivo, si yo me voy aquí, por ejemplo, abrir, en el, explorador de archivos, me voy a la carpeta, bin, debug, veo que se está creando, este archivo, este archivo, es un archivo, déjame, voy aquí a copiarlo, voy aquí, por ejemplo, a, ahí me hace, voy a ir aquí, a temporal, y voy a ir a pegarlo, ¿no? Este es el archivo, que acabo de generar, si yo, por ejemplo, le digo, este, en C, en donde lo metí, en temporal, ¿verdad? C, de temporal, ahí tengo, mi console application 2, este ya es un archivo, ejecutable, portable, ¿por qué se le dice, ejecutable, portable? Porque se puede, ¿por qué se puede, ejecutar el, en otro, el proceso, la remodelativa? Porque se puede, porque no es en sí, un archivo con código máquina, sino más bien, es un archivo, que tiene código tal, que puede ser portable, a otra plataforma, ¿sí? Y en esa otra plataforma, ya nada más, en tiempo de ejecución, se compila, se mete a memoria, y se procesa, entonces, es un ejecutable, pero portable, no es un ejecutable, código máquina, como tal. Y eso es porque, está en NetFamble 4.5, porque, las definiciones de compilares, compilares, convierte tu, tu archivo, en lenguaje, C Sharp, o Visual Basic, y lo convierte, al lenguaje máquina, o sea, unos y ceros, ¿este es un intermedio, o esto, esto necesita, el NetFamble? Este, podríamos, buscar, el concepto de, compilador, ¿no? Primero, para ver que hablamos, porque, el compilador, no necesariamente, te genera código máquina, o sea, simplemente compila, esto es, toma, algo que está, en un lenguaje, fuente, y lo vuelve, a un lenguaje, objeto, concepto, veamos que dice aquí, esta famosa Wikipedia, dice, un compilador, es un programa informático, que traduce un programa, escrito en lenguaje, de programación, a otro lenguaje, de programación, generando un programa, equivalente, que la máquina, será capaz, de interpretar, entonces, bajo este concepto, un compilador, no necesariamente, genera, código máquina, ¿verdad? En este caso, el compilador, el compilador, de Visual C Sharp, está generando, un código, en otro lenguaje, el lenguaje, portable, ejecutable, si lo puedes decir así, o el lenguaje, en sí, específicamente, ¿sí? Entonces, sí, lo que nosotros, también yo, en la universidad, aprendí eso, tú compilas, pero realmente, compilas, y generas un objeto, ¿no? Un lenguaje objeto, y luego, enlazas, y creas, el ejecutable ya, código máquina, digamos que el enlazador, aquí en las aplicaciones, punto net, se hace al vuelo, ya en tiempo de ejecución, termina de compilar, y lo vuelve a un, este, código máquina, pero bueno, ese portable, ejecutable, que acabamos de crear, se le conoce como, este, assembly, ¿sí? Ese es el famoso assembly, nosotros, podríamos crear, por ejemplo, aquí vamos a suponer, déjeme, agregar, un nuevo proyecto, y, lo que habíamos dicho, yo quiero crear una biblioteca de clases, class library 1, o sea, no me importa, yo quiero aquí, que mi clase, este, tenga un método, público, llamado, este, sumar, que reciba, un entero a, que reciba, un entero b, y, lo único que quiero que haga, es, devolver, el valor de a más b, así de sencillo, ¿no? Yo, para consumirlo, desde esta aplicación ejecutable, lo único que tengo que hacer, es agregar una referencia, agrego una referencia, aquí de mi solución, a class library, y le digo, ok, entonces, fíjense, por un lado, si alguien que no tenga experiencia, y, este, no entienda lo que estoy, diciendo, por favor, me puede interrumpir, entonces, aquí estoy creando una biblioteca, vamos a suponer, a ver, este, Lucía, hazte una biblioteca, con un método que sume, entonces, Lucía se pone a trabajar, y crea un método, con una clase, class 1, y aquí el método de sumar, y me dice, ya está, entonces, yo digo, ya está Lucía, sí, ya está, perfecto, entonces, ya lo puedo utilizar, agrego una referencia, y aquí está lo que hizo Lucía, Lucía, acaba de crear, fíjeme aquí, le damos build, Lucía, acaba de crear, ¿qué? un assembly, ¿sí? Este no es un portable ejecutable, no está hecho para ser ejecutable, entonces, si yo lo veo aquí, Lucía acaba de crear, este DLL, una biblioteca, ¿correcto? Entonces, lo que yo hago aquí, es decirle, voy a utilizar la biblioteca de Lucía, no tengo su código fuente, aquí está la referencia, ¿no? Entonces, aquí desde program, yo podría, hacer lo siguiente, puedo decirle, este, creo que le puse, class library 1, voy a declarar una variable de tipo class library 1, y le voy a decir que sea un nuevo, este, ¿qué pasó? ¿Perdón? ¿De class library 1? Class library, perdón, perdón, class library 1, punto, class 1, eso, correcto, nuevo, y aquí le digo, que quiero un nuevo de estos, ¿no? ¿Qué sabe hacer su, su, su clase? Mucho ojo, aquí tengo yo, una instancia de la clase, aquí tengo, la clase, son cosas distintas, mucha gente confunde, esto, con esto, son dos cosas totalmente distintas, esto es una clase, esto es una instancia de la clase, yo no puedo hacer lo siguiente, yo no puedo hacer aquí lo siguiente, class library punto class 1, punto sumar, no puedo, es como estar tratando de utilizar la puerta del plano de una casa, o sea, no es lógico, si, yo tengo que construir la casa, en este caso, esta, esta variable representa ya la casa construida, si, ya la clase 1 construida, y en consecuencia, esta ya debe de tener, el sumar, son cosas totalmente distintas, entonces, muchas veces la gente confunde, el uso de las clases, con el uso de las instancias de las, de la instancia de la clase, si, entonces, aquí ya le puedo decir, que sume, 4 y 5, y que lo deje, aquí en, resultado, entonces, aquí estoy, ejemplificando, y, eh, puedo yo mandarlo a la consola, vamos a decir, console, punto, write line, la suma de, el primer parámetro, más, el segundo parámetro, es igual a, el tercer parámetro, donde el primer parámetro, es el, el 4, ay, ese fue mi apuntador, el 4, el segundo fue el 5, y el resultado fue, R, correcto, entonces, eso lo puedo poner, y listo, entonces, yo compilo, y lo que hace aquí, el compilador, de C Sharp, es generarme un, portable ejecutable, correcto, déjeme, aquí cerrar, esta, y mejor, déjeme abrir aquí, una ventana, el de developer, ¿cómo se llama? de developer, quiero hablar el de, la ventana del developer, cmd, visual studio, ¿por qué no lo veo? bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver, hago, open file location, visual studio tools, developer command prompt, ¿no? ¿por qué abro esta ventana de línea de comandos? porque esta ventana ya tiene la mayoría de las rutas, a las distintas herramientas del Net Framework, ¿no? cosa que no la tiene el, la, la ventana de comandos normal, entonces, para no estar estableciendo y moviéndome entre directorios, utilizo esta ventana de comandos, entonces, le voy a decir aquí, run comando administrador, le digo yes, ¿no? entonces, ahí está mi ventana de línea de comandos, me paso aquí, a temporal, ahí, perdón, entonces, aquí, ahí está, bueno, está el assembly, viejito, ¿no? pero ahora, la parte interesante aquí, es que, aquí, mi aplicación, ya no nada más, es el puro exe, ¿sí? esto yo puedo aquí copiar, por ejemplo, vamos a suponer, a temporal, y lo pego, ¿no? ¿quieres reemplazarlo? sí, reemplázalo, ahora yo lo quiero ejecutar, aquí, este, console, application 2, ¿y qué me dice? dice que no puede encontrar el archivo, o assembly, class, library 1, versión 1.0.0, cultura, en el trans, publicó que no tiene, etc., ¿no? ¿cómo supo esto? ¿cómo crees que haya sabido, este, Pepe? ¿cómo supo que le falta ese archivo? bueno, bueno, pues, porque, es una, es una assembly, no es un, este, no es código máquina, entonces, dentro de la assembly, hace referencia, a ese otro, a ese otro assembly, y entonces, al no tenerlo, pues, se lo busca, y no lo encuentra. ¿en qué momento crees que busque ese assembly? En el momento en que, ahí se hace, se crea una instancia de una clase, el momento, ahí, donde, ¿aquí? Ahí, ahí, porque se está, es como, como, ahí lo necesito, ¿no? Ahí lo busco. Ahí lo buscas, sí. Pues no. Lo busca, al arrancar, al arrancar, busca todo lo que necesita, y si no lo encuentra, muere. Eso está, mucho mejor que el corrector. ¿Y cómo sabe, qué es lo que necesita? Ah, pues, supone que, la metadata, se puede. Esa es la función de la metadata, efectivamente. Sí. Si no tuviera metadata, sería entonces, sí, como, cuando llegue yo, a la instancia, algo me tiene que, pero, ¿cómo, cómo sé, cuál, dónde, qué versión? Porque fíjate que te está dando versión, te está dando, este, datos del assembly que quiere, ¿no? Sí. Todo eso se guarda en la metadata. Nosotros podemos ver la metadata de un assembly. Bueno, primero, ¿por qué recibe el nombre de assembly? Déjame aquí, I, L, D, A, S, M. A ver si está aquí en la ruta. ¿Ya que estás ahí? Application 2. Sí. Todas las class libraries son portables, no ejecutables. Las class libraries, ok, portables, no ejecutables. Ajá. Todas las aplicaciones son portables, ejecutables. Los exes son portables, ejecutables. Ok. Normalmente todo lo que utiliza dentro del proyecto es portable, no ejecutable. Solamente las aplicaciones, o cómo saber en un momento dado, se puede volverse portable, ejecutable. Los .exe son portables, ejecutables. ¿Pues no? Sí. Sí. Cuando tú ves un exe, literalmente, prácticamente, o en primera instancia, tú ves un archivo exe, ¿qué dices? Es un ejecutable, ¿no? Sí. pero si además conoces que viene del Net Framework, ah, entonces es un ejecutable portable. Pero si es un exe que viene de un C++, es un ejecutable con código máquina. Claro. Correcto. Entonces, tú ves un assembly como exe, no tienes la seguridad de si es un ejecutable o un portable ejecutable. Necesitarías examinarlo, ¿no? Así es. Sí. Pero con eso lo reconoces. Pero no, no así a simple vista, no hay una forma, ah, ese es un portable ejecutable. No. Sería bueno si le pusieran una extensión, pero bueno, así se quedó como exe. O sea, es un ejecutable, pero portable. Lo que significa que no está en código máquina. ¿Correcto? Déjenme examinar este archivo que acabamos de crear, console application 2. Lo que estoy viendo aquí, es precisamente el contenido de este archivo. Aquí nosotros podemos localizar, el archivo o el assembly, console application. Y de entrada aquí podemos ver que, 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 que este archivo, al menos está compuesto de dos partes, ¿no? la parte de la aplicación y su manifiesto. ¿Sí? Se combinan estos dos, esto es, se ensamblan estos dos, para formar el archivo console application 2. Es algo así como que, este, tomas las llantas del carro, y tomas la estructura del carro, y lo armas, y entonces ya tienes un carro. ¿Sí? Pero realmente pasa por un proceso de ensamblado, ensamblas estos dos, ¿no? ¿Sí? Aquí estos dos elementos, nada más, los ensamblas y generas un ensamblado, un assembly. El assembly, entonces, es el programa, o el archivo, que generan los compiladores.net. ¿Sí? Entonces, los compiladores.net, generan un archivo, conocido como, assembly. ¿Sí? ¿Y por qué se conoce como assembly? Porque los assemblies pueden contener, varios elementos, o varias piezas, y de las que, están presentes, son, el manifiesto, y el código, en sí. Nosotros aquí, podemos ver, por ejemplo, vamos a examinar el manifiesto. Esto es el manifiesto de mi archivo. ¿Qué podemos ver? El manifiesto de un archivo, tiene información, acerca de los assemblies, requeridos, por este assembly. Aquí dice, que la aplicación, Console Application 2, requiere de, MS Core Lead. Es un assembly, externo. Cuyo token, es este, y cuya versión, es esta. Aquí me dice, que requiere un assembly, externo, llamado, Class Library 1, cuya versión es, 1, 0. Y no tiene token. Y luego ya viene, la información, Console Application 2. Dice que, aquí he tratado de hacer lo más grande. Dice que, bueno, pues aquí, esto ya es prácticamente, el código MSIL. ¿Sí? Esto ya es el código MSIL, déjame aquí crecerlo. Y entonces aquí, ya estoy viendo, el encabezado, Net Framework, todo esto. Por acá, tenemos más información, del archivo, el stack, subsistema, etc. Entonces, perdón, no es el código MSIL, esto sigue siendo, la definición, de la estructura, de nuestro, de nuestro assembly, perdón. Aquí simplemente, nos da información, acerca del assembly. Aquí nos da referencias, del assembly. ¿Correcto? Entonces, realmente, esto es, metadata. Sí, perdón, perdón, dije código MSIL, no es código MSIL, es metadata todavía. ¿Sí? Esto es metadata. Pero, no es toda la metadata. La metadata, tiene, tiene información, que por ejemplo, me muestra, que existe el tipo, Console Application 2. Aquí está, más bien, el espacio, no me costó, en Applux, Console Application 2. Que existe, un tipo llamado, Program. Aquí está, ¿Sí? Que Program tiene, un constructor, que tiene, aquí, un metodomain. Todo esto, que estoy viendo aquí, es lo que, lo que tiene el assembly, y que esta aplicación, y LDSM, me está mostrando. Entonces, la metadata, la podemos dividir, en dos partes. La descripción misma, del assembly, los tipos del assembly, y, las referencias, al, que, que hace nuestro assembly. ¿Sí? La metadata, que está en manifest, es, la de cualquier, aplicación, digamos, y, la de, porque es genérica, y la de, la metadata, que está en consola, la aplicación 2, es específicamente, de lo que usa, esa aplicación. De lo que describe, a la aplicación en sí. Sí, correcto, correcto. Pero, pero también el manifiesto, es solo de la aplicación. Realmente, fíjate, cómo está, está, este, constituida, la metadata. Déjame aquí, Paint. La metadata, la puedes ver, como, como un todo, ¿no? Esto es, la metadata. Sí, la metadata, tiene mucha información, pero hay una información, específica, que hace referencia, a la, a los assemblies, principalmente, que nuestro assembly utiliza. Por ejemplo, aquí, dice, que yo requiero, al MS Core Lib, que requiero, al Class Library, y la definición misma, del assembly, ¿no? Sí, entonces, esa, esa metadata, que define, precisamente, las referencias, que un assembly, requiere, es lo que se conoce, como, el manifiesto, el manifiesto, pero realmente, todo el conjunto, es metadata, solo que un pedazo, de la metadata, se le conoce, como manifiesto, y lo que va aquí, en el manifiesto, es información, sobre, ¿qué assemblies, requiero, ¿no? Por eso, es que cuando se lanza, un assembly, se lee, el manifiesto, se busca, MS Core Lib, ya se sabe, que lo va a encontrar, en la GAC, ¿por qué creo, que la va a encontrar, en la GAC? Por el token, ¿sí? Va a ir a la GAC, y lo va a buscar, por su token, y lo encuentra, pero de mi assembly, desde quien sabe, dónde está, entonces, lo busca, en el directorio, donde está la aplicación, como no está, entonces, hasta ahí murió, ya ni siquiera, lo ejecuta, o sea, lo primero, es que tiene que prepararle, el ambiente, para que ya después, lo pueda ejecutar, ¿no? ¿sale? Como el GAC, GAC, el GAC, el GAC, el GAC, con las escaldas, y la podías, debido a otra, nivel de la que sea, el GAC, ok, pudiera ser, un análogo, correcto, sí, sí, el include, famosos, ¿no? Listo, entonces, quiero decir, que en mi aplicación, para que pueda funcionar, pues, requiere de su, a ver, aquí, le digo, otra vez, el DSM, requiere de su, este, de su, de su DLL, ¿no? entonces, lo que yo puedo hacer aquí, es, este, ¿dónde quedó? creo que es este, tomo, le digo aquí, este, copiar, le digo, aquí, es en temporal, le digo aquí, pegar, y entonces, le digo aquí, ejecutar, y ya está, ¿no? Hola mundo, la suma de 4 más 5, es, 9, ¿correcto? preguntas, hasta acá, vamos a ver, si los participantes, igual, tienen alguna pregunta, ay, si alguien tiene alguna pregunta, recuerden, su estatus en color, morado, ¿alguna pregunta, acá, nadie, Pepe? Sí, ahora estoy viendo, a lo que te referías, con que, ese componente, se genera, junto con el archivo, entonces, en esta aplicación, el componente que necesito, hoy lo está, lo está llevando, es el, el class library, sí, correcto, es el que se necesita, bien, ¿alguien más, preguntas? No, no hay preguntas, bueno, la ventaja, de estos cursos, este, en vivo, en línea, y en vivos, es que, este, en vivo, perdón, es que tienen ustedes, la oportunidad, de preguntar, yo siento, que de aquí, de esta, de este, de este tema, que acabo de ver, estoy poniendo aquí, el fondo más grande, ups, me pasó, este, de esta, de este, de este tema, que acabamos de demostrar, gracias a que nos preguntó, este, Pepe, deberían de salir, muchas preguntas, si estamos en vivo, y aún así, al estar en vivo, no tienen esas preguntas, entonces, cuando ustedes toman sus clases, a través de videos, en el aula virtual, donde no tienen, por ejemplo, la oportunidad de preguntar, entonces, yo creo que se deben de quedar, con más dudas, digamos, que este comentario, viene en relación, a evaluar, qué tan efectivo, es un entrenamiento, en la aula virtual, o qué tan efectivo, es un entrenamiento, presencial, o qué tan efectivo, es un entrenamiento en vivo, pero en línea, y entonces, de aquí, yo, yo esperaría, muchas, muchas preguntas, muchas dudas, pero, pero si la gente, no tiene preguntas, es probable, bueno, es para que yo lo piense, porque la gente, no tiene esas preguntas, que creo yo, debería tener, estoy pensando, en voz alta, yo te tengo, pero, hablas ahorita, otro término, Luis, que es el código MSIN, si, y, y, nos quedamos con la metadata, después hablaste, que es código MSIN, no, no es código MSIN, es código, es la metadata, ¿dónde quedó el código MSIN, y entonces, qué es el código MSIN? ok, bueno, esa es una pregunta, no lo mostramos, ¿verdad? aquí estamos, en el manifiesto, espero que no haya perdido el audio, porque se me cayó el micrófono, este, ok, tienes aquí, dice que, o sea, la primera pregunta, ¿cómo es posible, que esta aplicación, ILDSM, sepa lo que yo hice? ¿cómo es posible, que lo sepa? pero aquí, lo estoy viendo, ¿cómo sabe, que le puse un main? ¿cómo sabe, que este, pues sí, principalmente eso, ¿no? o si yo abriera aquí, ILDASM, ¿dónde estás? ups, me pasé, aquí, ILDASM, class, library1, punto, de LL, vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo sabe, que el que tenga un class 1, ¿cómo se dio cuenta? ¿cómo supo, que le puse un método sumar, y que recibe, dos parámetros, enteros, y que devuelve otro entero? bueno, si yo le doy click aquí, a mi manifiesto, este está más limpio, ¿no? lo único que necesita, es el MS CoreLib, y la descripción misma, del assembly, ¿no? ¿si? entonces, aquí está, eh, eh, la parte interesante, es que, sabe, que yo le implementé, un método sumar, quien sabe, cómo le hizo, ¿no? y, si yo le doy doble click, al método sumar, ¿qué veo? el código en sí, ese es el código en sí, ¿si? si recuerda, sus viejos tiempos, ¿a qué se parece? se parece ensamblador, así es, así es, ¿perdón? entonces, bueno, igual lo mismo acá, aquí estamos viendo, el código en sí, de nuestro, mira, aquí está el hola mundo, aquí está invocando al, right line, pasándole la cadena, inclusive, la línea, 001, yo puedo, entender, que es un load string, cargar string, hola mundo, lo carga al stack, y luego invoca, al método, grow a line, el método, grow a line, lo que hace es, recuperar, de lo que está en el stack, y luego aquí, se crea una instancia, una instancia, de este, de class 1, si, y luego por acá, se invoca, a sumar, vean como, aquí se guarda, el 4 y el 5, y luego aquí, esta cadena, y luego, se manda todo esto, ¿no? este es el código en sí, aunque es código máquina, pues, en, hablando de, haciendo la analogía, con el examenador, o sea, el código que ejecutaba, el procesador, el código, que tiene que compilarse, para generar código máquina, y ejecutarse, ¿no? ok, ajá, por ejemplo, si, ya por el procesador, correcto, bueno, pues este código, basta con que tengas ahí, un compilador de MSIL, en otra plataforma, y entonces, ya lo puede ejecutar, eso es lo que lo hace portable, ah, ok, ahora sí, ya, ya, entonces, ya no se casa con un procesador en particular, porque no se convirtió en código máquina, correcto, de haberse convertido, es el mismo problema, código específico, para PDP8, para X86, para, para, y cada uno de los procesadores, porque, este como es portable, pues ya no más lo toma cualquier, cualquier hardware, y lo puede volver código máquina, correcto, es un ejecutable, portable, pero, tiene sus desventajas, cuál es una de ellas, si yo soy un programador, en SIL, puedo yo fácilmente, tomar tu ejecutable, y, obtener tu código fuente, entonces, tu código no está protegido, yo te lo puedo piratear, pero no, también está, es otra característica que hablaste, era el SOAP, que hablaba sobre seguridad, no, no, más bien SOAP, es el protocolo que se utiliza, para comunicarte con un servicio web, entonces, que alternativas tienes, o sea, de plano, quedas expuesto, o hay forma de, la alternativa que tienes, es decirles, oigan por favor, no pirateen mi software, no, existen mecanismos, este, lo que pasa, es que es una paradoja, no, o sea, lo haces portable, porque quieres, que sea interoperable, pero si es interoperable, es propenso, a que te lo puedan piratear, pero si lo proteges, entonces, ya no es pirateable, y en consecuencia, no es entendible, y entonces, ya no se va a poder ejecutar, entonces, hay algo que se conoce, como ofuscador, los ofuscadores, son programas especiales, que lo que hacen es, imagínate, tú aquí le pusiste, un LOAD STR, no, aquí tú, ya lo viste, si me dijiste, que te imaginaste, el LOAD, carga la cadena, el LOAD ST, ok, sería igual de entendible, si le pusieras, LDS, el ASCII de la H, y luego un JOMP, a la 2000, y ahí, un LDS, el ASCII de la O, y luego, un JOMP, a la 3000, y un LDS, de la L, entonces, como hacker, ok, igual te vas, pero te vas a ir, de un lado para otro, de un lado para otro, que te va a ofuscar, o sea, vas a decir, no, ya no, olvídalo, por la parte, a lo mejor lo compro, ¿no? Esa es la idea, de estos programas ofuscadores, que le meten código, por todos lados, inclusive, te encriptan cadenas, en lugar de que se guarde, hola mundo, internamente, el ofuscador, es que lo, lo encripta, y a lo mejor si ves, LDS, 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 Y, Z, 44, 20, 12, 1000, ¿no? ¿Sí? Pero eso representa un hola mundo, entonces, eso es lo que hacen los ofuscadores, tratan de que el hacker, ya no lo intente. Le aplica un hash, algo así. Sí. Entonces, eso, pues, como que, abre las posibilidades de, compartir código, lo que, en un momento dado, los que estaban en contra de, no en contra, sino que, que promueven el código abierto, esto es prácticamente código abierto, puedes tener, un montón de librerías, montadas en un servidor, y consumirlas, recuerdo cuando había LDS, y, no sé si te acuerdas, objetos que se, bueno, pues sí, pero yo ocupé objetos que, de Infragstips, y, había que registrarlos, luego que, como no eran estándares, pues, había que comprarlos, y luego registrarlos, cada vez que los instalabas, entonces, yo creo que, esto puede ser que, se comparte ya mucha información. Pues, esa es la idea, de que tú crees una aplicación, en Windows, y que, alguien de Linux, lo pueda, ejecutar, alguien de Macintosh, lo pueda ejecutar, esa es la, la finalidad, para que no tengas que crear, versión, Windows, versión, Mac, versión, Linux, etcétera, ¿no? El aula, es un ejemplo, el aula, está desarrollada en HTML, y tiene módulos, en Silverlight, actualmente, ya lo estamos reconstruyendo, y decimos, en qué lo desarrollamos, para que tenga, en Windows 8, Store, en Windows Phone, en, en web, pero que además, la gente que utiliza sus iPads, también lo puedan ver, y entonces, como iPad, por ejemplo, no soporta, controles Silverlight, entonces, no podemos hacerlo en Silverlight, entonces, se vuelve un relajo, ¿no? Pero si hubiera una plataforma común, para todos, pues, tú desarrollas en Windows, y sabes que va a jalar en Macintosh, transparentemente, en iPad, o en, algún Android, etcétera, ¿no? Pero pues, hoy por hoy, todavía no se puede, y pues la propuesta era esa, precisamente, ¿no? O sea, que un programador, no tenga que estar creando, distintas versiones, para distintas plataformas. ¿Algún otro comentario? Pedro, estás con estatus morado, ¿quieres hacer algún comentario, o pregunta? Sí, una pregunta. Sí, adelante. En el manifiesto, se vio, que tiene una versión, el Class 1, el Class Library, que se adicionó, ese, si modificas, esa librería nuevamente, ¿se cambia de versión, o tú la tienes que cambiar manualmente? Tú puedes configurar, las propiedades del Assembly, en Visual Studio, para que automáticamente, por cada compilación, se vaya incrementando. Ah, ok. Sí, más adelante, hay un módulo, donde vemos, precisamente, el manejo de los Assemblies, y ahí nosotros, podemos configurar, precisamente, para que en cada, en cada compilación, se incremente, el número de versión, automáticamente. De manera predeterminada, se queda con, 1, 0, 0, 0. Ah, ok. Sí. Ok. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo. Ok. Adelante, Pepe. Sí, hablabas hace un momento, ¿puedes poner el manifiesto, tal vez? Sí. Hablabas hace un momento, cuando tenía sobre, el público, el toque, ¿no? Ahí está. Sí. Eso lo diferencia, eso quiere decir, que es, que ya viene, de manera inquisita, dentro del Nespain World, pero, tú dijiste, que se le podía poner, se podía hacer pública, poniéndole ese toque. Correcto. ¿Qué, qué significa ahora, ese, public key token? Si yo no le pongo, public key token, ¿cuál sería la diferencia? Realmente el public key token, es lo que identifica, al assembly. Correcto. Imagínate, tú has diseñado, alguna aplicación, de base de datos, donde vas a guardar, por ejemplo, clientes. Estás de acuerdo, que debes de, tener un mecanismo, para identificar, a cada cliente. Normalmente, ¿qué utilizas? Puede ser, el automático, o una, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Digamos, si un número único, o una, un procedimiento, para que vaya generando, claves únicas. Digamos que necesita, una llave. Así es. Bueno, ese es el equivalente, aquí en los assemblies, su token. Pero es en sí, token, más, versión. Digamos que esto es, la clave del assembly, que lo identifica. En conjunto, reciben el nombre de, strong name. Sí, en conjunto. Sí. Entonces, lo puedes ver también, como que el strong name, incluye, un public key token, y su versión. ¿Y para qué sirve el strong name? Para identificar un assembly, del mundo de assemblies. ¿Se puede generar yo, cualquier public key token? O sea, de una, de una assembly, yo puedo ponerle un public key token, pero, ¿cómo hacerle para que sea único? Para eso, existe la herramienta, strong name, sn.exe, del, 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 del net framework, que te permite firmar tus assemblies. Correcto. Pero, ¿es serían, este, ya, ya públicos, para cualquiera que lo utilice, o solamente para mí? Porque, no sé, eso sería, registrarlo ante, Microsoft. No, es ante tu, o sea, lo hace público, como tal, ¿no? El hacerlo público, ya lo puedes, meter a la GAC, más bien. Sí, ya es público. Ya no hay riesgo, de que se confunda, con algún otro assembly. No es que tengas que registrarlo, como los certificados digitales, que a una autoridad de certificación, y eso, no. Sino que más bien, lo que le pones, es un identificador, para que lo metas a la GAC, y lo compartas, en todo tu sistema. Sin embargo, si tú no le pones StrongName, sí se puede utilizar, por varias aplicaciones. Pero tienes que hacer referencia, explícita, a dónde está ubicado, ese assembly. Ah, lo tengo en mi directorio, C2. Diagonal, Invertida, Biblioteca. Ahí tengo mis assemblies. Ah, está bien, listo. Pero no podrías tener, por ejemplo, un assembly, ClassLibrary1, versión 1, y un ClassLibrary1, versión 2. porque al final de cuentas, lo que meterías en el directorio, es un ClassLibrary1.dll, y otro ClassLibrary1.dll, y no puedes. Pero en la GAC, sí, si tú le pones una firma, puedes meter, ClassLibrary1.dll, a la GAC, ClassLibrary1.dll, a la GAC. Porque la identificación, la hace, el StrongName. Es una marquita, que le pones a tu assembly. Perdón. Y este ya está formado por, y este ya está formado, tanto por el token, y la versión. Cada StrongName, de cada assembly, incluye, el token, y la versión. Incluye más información, pero para verlo así sencillo, por ejemplo, incluye el lenguaje. ¿Sí? ¿En qué lo desarrollaste? Para español de España, español de México, inglés de Estados Unidos, inglés de Gran Bretaña. Aquí no lo vemos, ¿no? Entonces, pero, ya completo el StrongName, tiene más elementos. Pero para que quede claro, y no nos confundamos, el StrongName, incluye, el Public Key Token, y la versión. Entre otros elementos adicionales. Pero es lo que identifica, a una assembly, dentro de tu banco, dentro de tu base de datos, de assemblies. ¿Entonces automáticamente, un assembly es público? Porque ahí lo generó, y es público, ¿no? Automáticamente, un assembly es público. Porque, porque estás viendo que dice, public, Key Token. La finalidad, de que tú le pongas, un StrongName, y en consecuencia, su token público, es precisamente, para compartirlo, y meterlo en la GAC. para identificarlo. Otra de las cosas, que tienen los, 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 los assemblies, con su StrongName, es un código hash. El código hash, lo que hace, es que, toma todo tu código, del assembly, a partir del código, del assembly, no sé si, más o menos, te acuerdas, de lo que es hash. Tomas, tomas todo el código, y le calculas, un código hash. Imagínate, que tomas el carácter 1, y lo subes a la, a la potencia 2, el otro, a la potencia 3, el otro, a la potencia 4, el otro, a la potencia 5, y vas sumando cada carácter, elevado a su propia potencia, ¿no? Al final de cuentas, terminas, y ya obtienes un resultado. Ese resultado, es el código hash, que va a ser distinto, si te quitan un carácter, o si te lo modifican. Entonces, el strong name, también te ayuda, a proteger, que no te hackeen tu, tu assembly, ¿sí? Porque si alguien ve tu assembly, aquí por ejemplo, yo lo veo, y le quiero modificar, donde decía, hola mundo, ¿sí? Y salvo el archivo, entonces ya se va a escribir, otra cosa, ¿no? Ya lo estamos hackeando. Pero si tú lo firmas, y le pones su strong name, entonces se le va a calcular, su código hash. Entonces, si tú quieres modificar el assembly, además de que lo modifiques, debes calcularle el hash, y entonces ahí ya se vuelve complicado. Entonces, es difícil que te lo modifiquen. Entonces, es otra, digamos, protección que le puedes poner a tu assembly, ¿no? Para que no te lo hackeen, gracias a que lo firmaste, ¿sí? Pero regresando a tu pregunta, la finalidad de que le pongas una firma, es para identificarlo en público, y para protegerlo también. Pero no quiere decir, que para que lo puedas utilizar, o compartir, o hacerlo público, no necesariamente debes ponerle un strong name. O sea, tú puedes tener un assembly DLL, y utilizarlo por otras aplicaciones, sin ningún problema, aunque no tenga strong name. ¿Correcto? ¿Qué cosa es la GAC? ¿La qué? Hablaste de que los, hablaste de que los, los assemblies públicos, se van a la GAC. GAC, GAC. ¿A la GAC? ¿Qué cosa es la GAC? GAC. ¿La GAC? Perdón, que perdón, a ver, Eugenia, eso participa. Hola, Indre, perdón. Global, la CENDI, 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 ¿Pero qué te da? El Global, Global Assembly Caché, como dice Eugenia, es Global de Global, Global Assembly Caché, es un caché global de assemblies, que damos igual. El La GAC es un repositorio, ¿sí? Es un lugar donde se guardan assemblies, ¿sí? Pero es global para todo tu sistema. Desde cualquier parte, ya sea que estés en el directorio, c2.diagonal invertida, programa.exe, o c2.diagonal invertida, datos diagonal invertida, windows diagonal invertida, xxx, desde ahí también puedes llegar a la GAC. Desde cualquier parte en que se encuentre tu aplicación, puede llegar a la GAC. Entonces es un área de almacenamiento global de assemblies. Es un repositorio de assemblies global, es un PAD, digamos, desde cualquier lugar que usted lo pueda ocupar, un PAD público como el de... es c2.diagonal, etc. Digamos, correcto, digamos que es un repositorio global, donde el Net Framework busca a los assemblies. ¿Correcto? Esa sería la única diferencia entre un assembly público y uno no público. ¿Correcto? ¿Correcto? Un assembly público, si lo... Sí, correcto, es porque si quieres que un assembly sea público y que se pueda ver de cualquier parte, mételo a la GAC. Si no quieres que sea público, entonces déjalo en un directorio y tú sabes que tienes que hacer referencia en ese directorio. Observaciones. Es más rápido el acceso a los assemblies que están en la GAC a los que no están en la GAC. ¿Por qué, Eugenia? ¿Por qué los tenemos directamente en su directorio? Sí. ¿Es la registrada que yo ya puedo acceder a ellos? ¿A mí me parece que si tuvieran un otro, debería que ir y buscarlo? ¿Es la registrada que vos buscan directamente en la GAC? Lo platicamos en la semana pasada. Cuando arrancamos un assembly, cuando ejecutamos un assembly como lo hice con el Console Application 2, cuando yo le dije aquí Console Application 2, ¿qué es lo que hace primero, dijimos? Buscar los assemblies. ¿Pero dónde los busca primero? Lo busca en la GAC. Lo busca en la GAC. Entonces, primero busca en la GAC. No lo encuentra en la GAC, lo busca en su carpeta. Y luego hay todavía otras carpetas donde busca. Pero entonces, si yo pongo mi assembly en la GAC, como primero busca en la GAC, primero lo va a encontrar ahí, entonces va a ser más rápido. Evito un paso. O sea, que busque en la GAC, lo hace, ¿no? Pero no lo va a encontrar ahí, entonces lo va a encontrar acá. Entonces, es relativamente rápido, porque son cuestiones de milisegundos, ¿no? ¿Cuál dijiste entonces que era la desventaja de tenerlos públicos al tenerlos en una carpetera? ¿O no hay desventaja? No, realmente no hay desventaja. Son más ventajas las que tienes. Sí, son ventajas. Hablábamos de desventajas del hecho de que te generara portable ejecutable. De que sí era portable, sí, pero la desventaja es que si no lo proteges, y tú te puedes encontrar en el mercado muchos programas no protegidos, que puedes obtener el código fuente, ¿no? Entonces, se vuelve una desventaja porque, híjole, si yo no sé que los puedo proteger, probablemente no los protejo, ¿no? Entonces, me piratean mi aplicación. ¿Listo? Vamos a ver por acá, este, Jesse Alvarado, ¿tienes algún comentario, pregunta? Adelante. Hola. Sí, adelante, Jesse. Escucha. Sí. Este, tengo una pregunta. Adelante. ¿Puedo tener diferentes versiones de un assembly y que una aplicación, este, utilice una versión, otras aplicaciones utilicen otra versión, y que estos estén fuera de la, de la gap? Sí, sí es posible. Sí. Eso lo controlas a través del archivo de configuración de la aplicación. Pero sí, la respuesta es, sí, sí es posible. Que tengas varias versiones de tu mismo assembly, que no estén en la gap, que estén en directorios distintos, y que una aplicación utilice el que está en un directorio, otra que utilice el que está en el directorio, etcétera. Sí, sí es posible. Ah, pero tengo que tener ese cuidado de separarlos en carpetas, en archivos diferentes, ¿verdad? Es que realmente, cuando hablamos de que, que sean, este, el mismo assembly, eh, de distintas versiones, estamos hablando desde el punto de vista de archivos, que tienes dos archivos que se llaman igual, y pues, obvio, no los puedes tener en la misma carpeta. Porque cuando copias uno, se reemplaza el otro. Ok. Entonces, tienes que ubicarlos en distintas carpetas, sí. Bueno, gracias. Muy bien. De forma, déjenme entonces leer aquí el panel de preguntas. Ok, vamos a ver aquí. Aquí dice, Buen día. Sería bueno que les enseñes a no usar variables como C o R, sino lo que realmente representa. Ejemplo, clase Sofía. Si están aprendiendo, te recomiendo que empiecen a tener estándares. Eh, yo pudiera enseñarte, efectivamente, eh, muchas buenas prácticas, y, y, este, con la finalidad de que la gente, pues, vaya aplicando esas buenas prácticas. ¿Correcto? Sí. En algunas partes, en algunos ejemplos, para hacer más entendible lo que te quiero mostrar, pudiera yo no utilizar buenas prácticas. ¿Correcto? Cuando yo considere que algo debe ser tomado como buena práctica, se los voy a comentar, efectivamente. ¿Correcto? Pero muchas veces, cuando tú quieres explicar algo, eh, no, este, digamos que no le metemos buenas prácticas para no hacer más compleja una explicación. Pero le repito nuevamente, cuando, este, yo considere que esto es una buena práctica que se debe de hacer, eh, se los, se los haré saber. Entonces, muy, muy, muchas gracias por el comentario. Dice, ¿Se puede conocer las DLL que requiere la aplicación para controlar las excepciones? O sea, no sé si me están preguntando o me están comentando. Dice, Miguel, ¿Se puede conocer las DLL que requiere la aplicación para controlar las excepciones? Dos, ¿El ofuscar la aplicación tiene efecto en el rendimiento? Tres, ¿Con el Stone Name se hace público sin tener que ubicar la DLL en un lugar específico? Bueno, asumo que son preguntas. Entonces, la primera es, dice, ¿Se puede conocer las DLL que requiere la aplicación para controlar las excepciones? Una vez que tú lanzas una aplicación ejecutable, el control no lo tiene tu aplicación, el control lo tiene el CLR. El CLR es el que va a determinar qué es lo que requiere y te va a arrojar las excepciones correspondientes. Entonces, cuando lanzamos una aplicación, busca el DLL, ¿No lo encuentra? Excepción. Pero, ¿Quién lo está haciendo? Lo está haciendo el CLR. No lo está haciendo tu código. Realmente, tu código todavía ni se ejecuta. Entonces, no puedes controlar las excepciones. La dos. ¿El ofuscar la aplicación tiene un efecto en el rendimiento? Definitivamente, sí. O sea, el hecho de que te mande de saltos y saltos y saltos y te encripte y tengas que desencriptar, definitivamente, sí tiene efecto en el rendimiento. ¿Correcto? Entonces, hay que utilizar el ofuscador de manera inteligente. Inclusive, los ofuscadores tienen opciones que te permiten indicar qué cosa es lo que quiere que te encripte, ¿Quieres que te encripten cadenas? Pues, no me interesan tanto las cadenas. No, no las encriptes. ¿Quieres que te encripten los nombres de las propiedades? Porque si se dan cuenta acá, ¿Cómo se sabe que mi método se llama sumar? Entonces, parte de lo que hacen los ofuscadores es que le ponen, en lugar de que diga sumar, va a decir guión bajo, x, y, z, guión bajo, guión bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, guión bajo, guión bajo, etc. O sea, te encripta todo eso, o sea, te lo modifica para que sea más difícil de entender, ¿No? Entonces, este, sí te afecta en rendimiento. Luego la tercera pregunta. Con el Strong Name, ¿se hace público sin tener que ubicar la DLL en un lugar específico? Con el Strong Name, lo puedes poner en la GAC. Y de ahí, ya lo puede ver cualquier Assemble. Y, si tú quieres que sea público, pero sin Strong Name, lo tienes que ubicar en una carpeta, y tú saber que cuando quieras utilizar ese Assembly, lo tienes que encontrar, lo tienes que buscar en esa carpeta. Ok, listo, bueno. Esperemos que se hayan resuelto las dudas. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, estamos explicando, este, estamos definiendo como siempre, Ajá, y este, realmente apenas estamos en las, en la primera diapositiva. No, ya pasamos por esta, ¿Verdad? Vamos acá, estamos en esta diapositiva. Apenas estamos describiendo lo que es, este, el entorno de lo que vamos a desarrollar. La plataforma Microsoft.net. Sí, entonces, se puede decir que son puntos teóricos, pero de repente, fíjate algo. Hay muchas veces, sí, sí, era lo que decía, ¿no? Si yo, por ejemplo, te hago un video, y te digo qué es la plataforma, etcétera, tú como participante, igual lo ves, dices, ya lo entendí, next, ¿no? Pero hay puntos importantes de cada una de estas diapositivas que vale la pena profundizar más. Quizás, por cultura informática. No tanto porque si no las conoces, no vas a desarrollar probablemente buenas aplicaciones, sino más bien por cultura, por cultura, este, informática sobre lo que estás utilizando, ¿no? Si tú vas a manejar, por ejemplo, yo manejo un carro, pero si el carro se me descompone, yo no sabría qué hacer, simplemente marco un teléfono a algún mecánico, le marco a un mecánico, oye, pues, a ver qué le pasó, ¿no? Pero si alguna, si de alguna manera yo tomara algún curso de mecánica, básica al menos, yo sabría que, al menos destaparía el cofre y vería qué cosa está funcionando mal, ¿sí? Es trabajo del mecánico, digamos, ¿no? A lo mejor, yo voy a perder más tiempo tratando de arreglar mi carro que pagándole al mecánico, ¿no? Porque a lo mejor al mecánico me va a cobrar 100 pesos, pero el tiempo que yo le dedique voy a dejar de ganar 200 pesos por no dar un curso que me da 200 pesos, ¿no? Entonces, hago una balanza y digo, no lo puedo saber todo. Entonces, le llamo al mecánico y que lo haga, ¿no? La idea aquí de estas diapositivas es, ok, te estoy enseñando a manejar, cuando tienes el video te estoy enseñando simplemente que manejes tu carro, pero no te estoy enseñando a cómo arreglarlo. La idea de estas sesiones en vivo es hablarles de cómo manejar el carro y además tocar algunos puntos de mecánica básica para que tengan más fuerza, más conocimientos al respecto. Entonces, muchos programadores que están aquí ya con mucha experiencia probablemente no sepan qué cosa es exactamente el Strong Name. Y sin embargo, han creado aplicaciones bancarias, aplicaciones que están en producción y funcionando muy bien. Entonces, no necesariamente deben de conocer tanto. Pero les digo, la ventaja de estas sesiones en vivo es poderles transmitir, o sea, tener la oportunidad de que se les pueda transmitir un poquito más de información, más allá de la estándar, ¿no? La información que normalmente transmitimos en un salón de clases, ¿sí? Se enriquece cuando la gente participa. Si la gente no participa, pues mejor, ahí está el video, véanlo, me preguntan, ¿no? Entonces, la idea de esto es, pues, enriquecerlo con la pregunta de ustedes, ¿no? Sí, el problema es que desde entrada, si vamos a aprender ya de fondo esta tecnología, pues, desde entrada hay muchos términos que se desconocen y así he buscado en la red y en la red, aunque son los documentos oficiales, de todas maneras, incluye varios términos, ¿no? entonces es fundamental saber qué es cada término, porque a como hace rato me decías, empezaste con el assembly, me explicabas un concepto y metías al assembly, si no se le hacen el assembly, pues de todas maneras no te entiendo. Correcto. Después me hablas del MCIN y el MCIN, pues tampoco, entonces, si me quedo con eso, pues, ok, más o menos te entiendo, pero exactamente no. ahora que veo la metadata, pues la había leído, pero ya la vi, entonces, ya es distinta ahora mi percepción. Correcto. Vale la pena comentarte que en la primera sesión partimos de un cierto nivel del participante, partimos de la, de la, de la, asumiendo que el participante ya tenía experiencia básica en el desarrollo de C-Sharp, eso implica que ya sepa que es un assembly porque ya lo pudo haber creado. Pero también dijimos, ese es nuestro punto de partida, pero si alguien no tiene experiencia, tiene la oportunidad de preguntar. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita empecé que el assembly, 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 porque estoy partiendo de la base de que la gente que está aquí ya conoce assembly, pero qué bueno que me detengas, oye, yo no conozco assembly. Entonces, eso me da oportunidad de explicarlo, ¿no? Sí, entonces, eso es lo bueno. Sí, o sea, tenemos que partir de algo, una base, o sea, para que de ahí surjamos, ¿no? Pero si hay algún punto, porque yo no tengo mucha experiencia, o sea, no te entiendo, ok, lo podemos, y dijimos eso, lo podemos explicar. Entonces, tú siéntete con la libertad de seguir preguntando. Adriana, ¿tienes algún otro comentario? Miguel, sí, digamos que hemos hablado mucho en la parte de la sende y el strong name dentro de la parte de la publicación en la DAC, ¿sería posible pronto que mostraras para que los demás pudieran ver en el proyecto que tenías en los otros estudios dónde está, dónde se lleva ese strong name? El strong name necesitaríamos utilizar una herramienta llamada sn.exe y con eso le establecemos el strong name y luego a través de una herramienta GAC útil lo meteríamos a la GAC. No es algo así tan transparente que lo podamos hacer. Lo que acaban de decir, Miguel, es muy importante entenderlo en el sentido de que, digamos, el assembly yo no puedo o no se puede copiar ese assembly como tal cual con un copy a la GAC, hay que hacerlo con un procedimiento que está establecido. Podemos partir sobre la base de que la GAC no es un sistema de archivos. Al no ser un sistema de archivos no puedes utilizar comandos como copy. ¿Correcto? Entonces, hay herramientas especiales como GAC útil. Hay un tema específico, o sea, algo que les he dicho a ustedes, pregúntenme, pregúntenme, pregúntenme. Cuando haya un tema que considere yo que sea importante verlo en detalle en otro de los módulos, yo les haré esa observación. Pero al menos lo que les comentaré es la información básica para que ustedes no se queden tanto con dudas. La GAC es un sistema que no es parte del sistema de archivos. archivos. No es, no es, digamos, este, algo que puedas, que tú puedas considerar como un sistema de archivos, sino que es parte del sistema del Net Framework. Es algo así como si tú lo metieras, permítanme la comparación, como si el Net Framework tuviera una base de datos de assembly y entonces en esa base de datos de assembly metes a todos los assemblies. ¿Sí? Pero al igual si tú quisieras, por ejemplo, a ver, ver en qué directorio está una base de datos o el contenido de los registros de una tabla de SQL Server, pues lo único que podrías ver a lo mejor es un archivo, pero internamente no verías cada uno de los registros. La GAC es algo similar, es como una base de datos del Net Framework donde se ubican los assemblies. Y obvio, no puedes utilizar un comando copy de mi DLL, paste en la GAC. Existe un visor de la GAC. Normalmente lo pueden encontrar en el disco C Assemblies, por ahí, Net Framework Assemblies, algo así. Ahí pueden encontrar cada uno de los assemblies. Déjenme ver aquí otra vez compartir. ¿Porcentaje Windeer Assembly? Déjenme aquí este, a ver, a ver acá, C, Windows, Assembly, aquí por ejemplo podemos ver, o sea, aquí vale la pena preguntar, oye Miguel, estás diciendo que no es parte del sistema de archivos y sin embargo yo lo veo aquí en mi directorio, ¿no? Vamos a ver aquí, aquí hay una GAC. Yo estoy viendo archivos o directorios, ¿por qué me dices que no se puede, que aquí inclusive está? Bueno, la respuesta es que hay un visor de la GAC. Hay un visor de la GAC que se une al explorador Windows de Microsoft, o de Windows, más bien el explorador Windows, y entonces da la apariencia como si fuera un sistema de archivos, pero realmente no es un sistema de archivos, es un visor de la GAC que se integra aquí en al explorador Windows, por eso es que podemos ver aquí este directorio, pero no quiere decir aquí que sea este, que sea este, un bill sistema de archivos al cual yo simplemente voy a tomar mis assemblies y los voy a poder aquí este, este copiar, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en el, en uno de los módulos finales, ¿en qué módulo es, Eugenia? En el módulo 12 de este entrenamiento, vamos a trabajar mucho con la GAC, ¿sí? Vamos a ver buenas prácticas, como por ejemplo yo les hablaba, GAC útil te permite meter elementos a la GAC, anteriormente existía una herramienta gráfica, el Net Framework Configuration Wizard, que te permitía meter assemblies a la GAC, esa herramienta ya desapareció, y la herramienta GAC útil, que no sé si la tenga yo aquí, GAC, aquí, ops, ¿dónde estás? GAC útil, ¿sí? Esta herramienta me permite meter assemblies a la GAC, la sintaxis aquí me la muestra esta herramienta, pero mucha observación, esta herramienta solamente está disponible en un entorno de desarrollo, no está, no tanto como que no está permitido, sino más bien no es recomendable utilizar esta herramienta GAC útil en ambientes de producción, ¿correcto? entonces, solo en ambientes de desarrollo, GAC útil, en ambientes de producción, no, incluso si ustedes le instalan el Net Framework a un servidor web, por ejemplo, no encuentran la herramienta GAC útil, ¿y cuál es la razón? Microsoft dice la recomendación para instalar assemblies en la GAC es creándoles un instalador, ¿sí? entonces, la manera correcta, la manera correcta de instalar o meter una assembly a la GAC es a través de un instalador, ¿sí? pero, desde el punto de vista del desarrollo, sí, puedes jugar con la herramienta GAC útil, pero acuérdate que estás en un ambiente de desarrollo, ¿no? ¿Algún comentario, Sí, en el, en la Wikipedia, erróneamente dice, efectivamente, que se puede hacer con la, con la herramienta GAC útil.exe, o dice, o copiando un archivo assembly en la carpeta porcentaje, 20% y en una assembly, pero, efectivamente, cuando le damos botón derecho, no existe crear un archivo. Correcto. Sí, la manera correcta, les digo, es trabajar directamente con el instalador para instalar como desarrollador, si se vale con el GAC útil, ¿sí? Pero, ¿cuál es la razón de no utilizar GAC útil? Lo que pasa es que el instalador lleva un contador de cuántas veces se ha instalado un assembly. Instala una aplicación y la aplicación mete un assembly a la GAC. Instala otra aplicación y esa aplicación resulta ser que también quiere meter el assembly a la GAC. como el assembly ya está ahí, ya no lo mete. Instalo una aplicación 2, 3, 4, 5, perfecto. Ambas cinco aplicaciones necesitan el assembly en la GAC, pero inteligentemente el instalador solo lo mete una vez, ¿no? Perfecto. Desinstalo una aplicación. La aplicación quiere desinstalar el assembly de la GAC. ¿Se lo debe permitir o no? No. ¿Por qué no? Porque la cuarta aplicación Perfecto. Instalo la cuarta aplicación, ¿lo debe desinstalar, sí o no? No, no es el contador en que llega. Le instalo, le instalo, desinstalo, llega un momento en que desinstalo la última, ahí sí, ya vuela. Pero si ustedes lo hacen con GAC útil, pues no va a saber que si lo debe quitar, no lo debe quitar, etc. Entonces, por eso la recomendación es créate un instalador para instalar assemblies en la GAC y por eso ya nos quitó esas herramientas. Les digo, antes teníamos el Microsoft Network Configuration, pero ya lo quitó Microsoft y la GAC útil no la ha quitado porque todavía los desarrolladores la ocupamos, pero dice, ya no lo uses en ambientes de producción. ¿El instalador tiene que ser una aplicación que nosotros tenemos que crear? El instalador tiene que ser una aplicación que nosotros debemos crear. Correcto. Hay programas como el Instant Shield te genera paquetes ejecutables. Correcto. pero algo muy interesante porque otra de las cosas que se le critican mucho a Microsoft es, ya me quitaste las plantillas para crear proyectos de instalación y si, si ustedes utilizaron Visual Studio anteriormente, teníamos plantillas para que le digas, créame un setup para que me lleve yo mi CD y lo instale yo con mi cliente. Ya no tiene esas plantillas. ¿Sí? A cambio de ello te deja un Install Shield básico y que te permite crear ejecutables. También tiene el modo de publicación Click Ones. Esa es otra forma también de crear paquetes de instalación. Y finalmente Microsoft tiene clases de instalación. O sea que tú sin el Install Shield sin las plantillas del instalador tú puedes crear tus paquetes de instalación personalizados. Microsoft te da todo prácticamente, ¿no? Este, pues sí, son paquetes que tienes que crear tú para que lo metas en CD y lo ubiques en la red o lo dejes en algún sitio que se conecte el usuario le da click click y empiece a instalar la aplicación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Joel, regresaste. Si tienes comentarios, adelante. Este, bueno, básicamente comentaba ahí el compañero que preguntaba acerca de las assemblies y todo eso. Yo creo que sería bueno comentar que existe el curso, ¿no? Que tienes ahí de Visual Studio 2010 y ahí vienen algunos conceptos teóricos que tratabas en ese curso como assemblies, metadata, ¿no? Que a lo mejor pudiera complementar el curso, ¿no? Que estás ahorita llevando de actualización al 2013, ¿no? Ok, correcto, muy bien. Sí, lo que nos comenta Samuel es que hay un curso de C-Sharp básico que ya está disponible de forma gratuita y ahí a través de los videos comentamos más a detalle lo que son los assemblies precisamente. Correcto. Sí, muy bien, muchas gracias Samuel por tu comentario. Sí. Y la otra pregunta, ¿por qué crees que se dio el caso de desaparecer esas plantillas de instalación porque realmente no se utilizaban mucho o crees que a lo mejor la tendencia de Microsoft es darnos toda esa libertad a nosotros como desarrolladores para crear nuestros propios instaladores personalizados o la tendencia base a una a una fusión con InstallShield? Pues ahí quién sabe cómo no sabría yo decirte exactamente porque es el mismo caso con Crystal Reports realmente ves que Crystal Reports ya fue me parece que desde la versión 2010 ya estaba o 2012 creo que desde la 2010 no sé si alguien recuerda pero ya no se encontraba disponible de forma transparente tenías que instalarlo a través de una aplicación externa quizás probablemente por políticas para darle a sus partners que empiecen a desarrollar alrededor de su tecnología probablemente porque dice Microsoft pues ya con el Click Ones puedes crear tus paquetes de instalación también es que tú puedes decirle publicar y creas tus paquetes de instalación de una manera mucho más sencilla pero la razón exacta del por qué no se desconoce o al menos yo no la conozco pero en mi caso desde la versión 2010 que no está en Crystal Pack desde o después desde desde la versión 2010 ok que se tiene que instalar por separado no este te digo o sea en lo particular con con el Click Ones a mí en las aplicaciones que he desarrollado han sido suficientes ok si no he necesitado un paquete de instalación y cuando he querido hacer un paquete de instalación utilizo las clases de instalación como por ejemplo para que al momento de instalar se conecte con un servicio web que obtenga una licencia y si no este se conecta con el servicio web y no obtiene la licencia que no se deje de instalar ah interesante entonces es más personalizado entonces este pues es eso ok perfecto thank you muy bien Samuel un gusto saludarte Víctor buenas muy buenas este para que para más que todo para si es que se desea ver cómo es que un strong name hace de que sea diferente con nombres de archivos iguales podrían entrar a hacer windows assembly y ahí van a ver archivos iguales pero con el strong name diferente ¿no? como decía esto por ejemplo lo que las diferencias son la cultura por ejemplo ¿no? ajá si ustedes entran a C dos puntos windows assembly ahí van a ver que tienen archivos con el mismo nombre pero la única diferencia es la cultura dame un ejemplo por ahí que tienes uno a la mano por ejemplo el archivo este por ejemplo microsoft ¿en dónde? ¿sí service resource ¿no? ¿en qué parte estoy en windows assembly? si pero tendrías que entrar es que tú creo que has entrado con una ruta estoy en C ya entra windows si assembly assembly no sé por qué no te sale interesante por qué sale aquí a ver entra a 32 msc calling no pero ahí me sale diferente si no sé a ver si a ver pueden otras máquinas a ver a ver cuatro compañeros a ver si les sale igual que Miguel porque ahí me salen los assembly directos ¿ustedes les sale de otra forma? si si salen nombres de assembly neighbor y procesos el primero es justo mal schalers hay dos nada más cambia el hemisil que salen las carpetas aquí no hay cualquier diferencia de que tú veis no es que salen carpetas en mi caso me salen los assemblies los nombres de los assemblies a ver a ver otro explorador de carpetas si puedes abrir otro explorador de carpetas ahí taberinta de negocio windows de windows si assembly assembly no ahí me salen los nombres assembly de frente alguien está probando otro algún compañero compañera a ver si víctor lo que tú dices es cierto no se miguel porque no sale una configuración que tiene ahí en su este es del 8.0 estás viendo los los archivos ocultos a ver ponte en view perdón en view si está igual detalle panel a ver ponte acá detalle panel aquí trabajo de home detalle panel acá que aquí a la izquierda detalle panel van ahí a ver fíjale no no qué es una configuración ahí que no aquí está mostrando los objetos solamente que sale ese sistema no vamos a sentir no a ver bueno vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta por acá dice yo he programado el ensamblador pero viene esta explicación siento que soy novato en la teoría como base de este curso si te sientes novato compañero con toda la libertad puedes preguntar aprovecha que estamos en estas sesiones en vivo para que pregunten esa es la finalidad lo que comentábamos en la primera sesión aprovechen muchas veces ustedes tienen dudas cuando estudian solos solas y no tienen a quien preguntarle y se la pasan ahí en google o en cualquier buscador aprovechen estos momentos y entonces planteen sus preguntas si entonces este curso está diseñado les decía yo para quienes no saben y quieren aprender esa es la finalidad bueno donde encuentro el curso 2010 el curso 2010 lo puedes encontrar en teicapacitacion punto com diagonal cursos ahí en teicapacitacion diagonal cursos ahí está el único curso introducción al lenguaje de programación visual c-sharp con visual studio 2010 le picas y ahí tienes introducción al desarrollo de software del lenguaje de programación c-sharp y la plataforma microsoft punto net que es en donde vemos más acerca de los assemblies está el net framework y el cli el common language proceso de compilación vienen aquí esta parte para profundizar un poquito más sobre los assemblies creando assemblies en distintos lenguajes no el enlace les digo es teicapacitacion punto com diagonal cursos correcto bueno vamos a ver aquí quien más dice ok no ok listo bueno o sea anteriormente esa máquina que tú estás trabajando le has hecho un me imagino una actualización o has instalado de cero el windows 8 es desde cero yo soy nuevo porque acá lo que he encontrado es que hay dos directores el que tú ves por ejemplo es el que normalmente debería salir en windows microsoft punto net assembly si y hay otro que es el el windows assembly que es lo que se debería ver ahí todos los assemblies no si con el strong net y todo eso si y ese es pero lo que pasa es que en tu máquina estás viendo lo que ves tú en microsoft punto net si conclusiones conclusiones es de que tú estás viendo lo que ves lo que deberías ver deberías tener separado lo tienes en uno solo ajá deberías tener dos sitios diferentes pero no lo tienes en uno solo conclusiones que hago reinicio mi máquina la reseteo o que no 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 si entonces es es ver no porque dice que ahora con con la con el nuevo framework tú podrías simplemente arrastrar un 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 assembly ahí al 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 windows assembly y ya con eso ya ya estarías este instalando en el gaf para utilizarlo ese el assembly si pero de la manera que está en máquina tendrías que siempre usar el el útil correcto victor la parte de esta situación esta es por la actualización de la de windows 8.1 no hagamos el siguiente experimento pónganse en rojo todos los que vean la lista de assemblies esto es déjenme a ver les comparto mi escritorio ok si yo me voy a hacer si veo windows si veo assemblies veo esto si esa es la forma anterior no esa es la forma nueva o sea que si ustedes ven la vieja estructura de los assemblies entonces quiere decir que no son tan nuevos cuántos de ustedes pónganse en rojo los que vean la estructura vieja ok en rojo 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 y en amarillo los que vean lo mismo que yo por favor amarillo los que yo ok carlos listo tú eres bueno yes eres buen estaba yo este hace unos momentos que este microsoft nos ha ido quitando herramientas por ejemplo les decía yo que anteriormente teníamos una herramienta de del net framework administration wizard que nos permitía de una manera gráfica poder este poder manipular la GAC a través de una herramienta gráfica y microsoft decía tú lo puedes hacer directamente con el microsoft net framework administration wizard o lo puedes hacer directamente con GAC útil con cualquiera de los dos pero poco a poco primero nos quitó la herramienta gráfica ya no hay herramienta gráfica para manipular la GAC y a partir bueno es eso no pero se sigue o se seguía manteniendo el visor el visor de la GAC los que están en rojo tienen el visor de la GAC los que estamos en amarillo no tenemos ya el visor de la GAC a partir de la versión 4.0 del net framework microsoft deshabilitó el visor de la GAC entonces los que somos net framework 4.0 en adelante o sea más jóvenes somos los que estamos en amarillo ya no tenemos el visor de la GAC que ya está obsoleto si entonces quiero quiero ver si es cierto ustedes que están en rojo tienen su sistema operativo instalado desde hace ya tiempo o a lo mejor tienen instalado o tuvieron instalado un visual studio 2010 2008 algo así y los que están en amarillo instalaron su aplicación su sistema operativo y montaron por ejemplo ya el net framework 4.0 en adelante entonces por eso no tienen ese visor la máquina que yo estoy utilizando instale windows 8 e instale directamente visual studio 2012 entonces no tengo yo configurado ya no me tocó tener habilitado el visor de global assembly caché en otras palabras microsoft dice quieres ver tu caché ok la herramienta es GAC útil y entonces nosotros le podemos poner GAC útil guión l y entonces vemos la lista de assemblies ahí están hay que maximizar ahí está mi lista de assemblies y vean como aparecen los public token etcétera no los que lo pueden ver es exactamente aquí como lo hago más grande vamos a ver propiedades o defaults que es no propiedades a ver en layout quiero crecer esto más crecer es por acá no este es el buffer no es este es esto ok pero que pasó en el otro era en el otro se actualiza si se actualiza inmediatamente property property sí acá width aquí ok le digo ok ahí está ¿no? nuevamente ahí está ¿no? eso es lo que ustedes pueden ver con el explorador de windows porque ustedes tienen instalado el visor de la GAC pero a partir del Net Framework 4.0 ya no me instala el visor de la GAC o ya no lo habilita el visor de la GAC ¿correcto? por eso es que por eso es que yo no lo puedo ver pero si lo puedo ver desde la herramienta GAC útil que es una herramienta que me lista los assembles precisamente ¿no? el el visor de la GAC es un componente llamado sh fusion.dll ya pero eso seguro Miguel se instala con el Framework 2 es correcto el Framework 2 todavía está obsoleto ahí es el caso ¿por qué? porque esta máquina o sea yo lo estoy probando en una máquina virtual quizá la instalé 281 directo pero lo que hice fue ponerle el Framework de 3.5 para atrás ¿no? o sea agregarle y ahí me parece que habilitó ahí el visor exacto y eso es lo correcto correcto ok o sea ahí está déjeme aquí este como es si GAC how to view view GAC más bien view GAC view GAC how to view the content acá está ¿no? para ver la lista de assemblies en el global assembly caché utiliza GAC útil en versiones anteriores del net framework sh fusion dll windows shell extension habilitaba para ver el global assembly caché en el file explorer a partir de la versión de triangle punto cero es obsoleto entonces por eso digo si ustedes lo pueden ver están obsoletos pero no no es cierto simplemente que tienen un visor que bueno ¿no? pero realmente con el visor si pueden inclusive eliminar accidentalmente ¿eh? sí ¿no se puede? sí se puede si puedes eliminar agarran siguiente vayan al assembly y borren algo a ver que pasa no es cierto no lo vayan a hacer porque sí este es el era una de las razones del por qué microsoft quitó ese visor sí porque sí pueden borrar ¿eh? y muchas veces tienes que reinstalar tus aplicaciones y cual aplicaciones no sabes entonces y se vuelve corrompes tu tu sistema ¿correcto? bueno pues aprendimos algo el día de hoy la tarea tarea para todos ¿cómo habilito el visor de la GAC? si está deshabilitado ¿cómo lo habilito? yo quiero ver al estilo viejo con el explorador de Windows ¿no? entonces la tarea para todos es ¿cómo habilitar el visor de la GAC? pueden postear sus respuestas en Facebook si quieren para no esperarnos hasta el próximo sábado vamos a ver si alguien tiene por aquí algunas más preguntas bueno aquí están preguntando que no tienen tiempo por su trabajo etcétera que si la grabación las grabaciones se van a liberar no hay fecha de liberación en esta primera semana si dio tiempo probablemente de tiempo para la siguiente semana pero si no en la siguiente en la siguiente esa sería la desventaja de no estar en vivo que muchas veces no se puede pero lo que les comentaba si requiere un proceso de manipular eso dice conclusiones Miguel tienes actualización de 8.1 porque tienes la carpeta Windows All ok si es una actualización la que tengo si tenía 8.0 y me fui a la 8.1 pero no hay relación así como directa digamos que nunca tuve ahí este mi visor borré System32 y me da un error que hago reinstala tu sistema operativo no hay de otra o bueno si que copiar el System32 de otra máquina porque al final de cuentas System32 es estándar ¿no? ¿si o no? ¿o no saben? quien sabe si si es lo mismo si si entonces copia el System32 de otra dice debo tener instalada alguna versión de Visual Basic Visual Basic me suena me suena Visual Basic compañera vamos a estar trabajando con C Sharp pero si tu eres programadora de Visual Basic velo como una oportunidad de aprender C Sharp ¿si? entonces todas las vemos las vamos a hacer con C Sharp alguna que otra la vemos en Visual Basic para demostrar compatibilidad pero realmente este curso es de C Sharp ¿ok? bien son preguntas acá que tenemos pendientes y creo que ya no hay más vamos a ver listo si igual su estatus en color este verde dice saliéndome un poco del curso me podría decir cual se instala primero Visual Studio SQL Server instala primero realmente es indistinto es indistinto el orden pero si quisiera seguir un orden primero instala Visual Studio y después instala SQL Server pero si lo haces a la inversa también funciona digamos que lo tradicional es primero instalo mi entorno y luego ya mi motor de base de datos ¿si? bueno sáquenme de la duda pero actualmente Visual Studio ya no instalas la versión express de SQL Server para los que sepan por ahí Víctor si ya no ya no ya no ¿verdad? anteriormente instalabas Visual Studio y se montaba SQL Server pero ahora ya no hay que instalarlo de forma independiente ok bueno ¿qué versión de Visual Studio debo instalar? ok ya iba yo a decir una tontería pero mejor les les digo si te vas al sitio para la persona que me está preguntando si te vas al sitio portal.net Puebla déjeme este si nos vamos al sitio vas a encontrar ahí el título del entrenamiento y el entrenamiento dice entrenamiento en línea Visual C Sharp con Visual Studio 2013 entonces ¿cuál versión? la 2013 y para propósitos del curso puedes instalar desde la versión express de C Sharp o recomendable la versión Ultimate o la versión Professional ¿si? entonces son de las versiones en caso de que tú no tengas la versión Ultimate puedes descargar la versión gratuita que vas a poder utilizar esa creo que son 90 días me parece de uso y bueno si vas a utilizar una versión gratuita te recomiendo entonces que crees una máquina virtual para que montes ahí la versión gratuita y si se te expira creas otra máquina virtual y vuelves a instalar porque o más bien no recuerdo si lo desinstalas se puede volver a instalar no recuerdo exactamente pero algunos productos los montas y aunque los desinstales no puedes volver a instalar una versión gratuita no estoy muy seguro si alguien sabe que nos pueda comentar adelante pero bueno Visual Studio 2013 Express o Ultimate sería la recomendada y entonces pues vamos a continuar con nuestro entrenamiento estábamos viendo aquí acerca de la plataforma Microsoft.net y Microsoft tiene distintas tecnologías alrededor de la plataforma Microsoft.net una de ellas está las herramientas de desarrollo como Visual Studio como el Net Framework otras están ambientes para dispositivos móviles está Windows Phone está Windows Store servidores como Windows Server servidores como Exchange como SQL que también fueron parte de la plataforma .net servicios XML Web como el caso de Microsoft Account lo que antes se conocía como Windows Live sería un ejemplo también de servicios de la plataforma Microsoft.net y experiencias de usuario como Office por ejemplo entonces es parte de lo que tiene ahí la plataforma Microsoft.net ahora bien ¿cuáles son los componentes principales de la plataforma Microsoft.net? por un lado tenemos el Net Framework el Net Framework es el componente principal es el marco de trabajo que nos proporciona todo el ambiente necesario para poder ejecutar aplicaciones .net en el Net Framework viéndolo desde el punto de vista ya técnico el Net Framework tiene clases que nosotros utilizamos para construir aplicaciones el Net Framework tiene clases que nos permiten desarrollar aplicaciones web el Net Framework tiene toda una serie de clases sobre las cuales nosotros podemos desarrollar aplicaciones así lo podemos ver ¿no? de la plataforma Microsoft.net existe otro componente conocido como Common Language Specification y a final de cuentas esto es documentación no es que sea un conjunto de clases o un software no son documentos son especificaciones que dicen que deben tener los lenguajes para considerarse compatibles con .net ¿sí? ¿qué es eso? ¿a quién le sirve? le sirve prácticamente a todo mundo le sirve a un desarrollador de lenguajes imagínense ustedes que estamos en la universidad y entonces queremos dejarle un proyecto final a los estudiantes ¿qué proyecto final? construyan un lenguaje de programación invéntale llámale como quieras ya hay un C Sharp ya hay un Visual Basic ahora inventa tú un nuevo lenguaje de programación con el nombre que tú quieras pero con la observación de que se genere código compatible con .net ¿correcto? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues explícame qué cosa debo de hacer para que sea compatible mi nuevo lenguaje con .net y entonces nosotros como instructores le vamos a decir al alumno lee las especificaciones CLS el Common Language Specification y ya con eso tú vas a poder saber qué le debes poner a tu lenguaje para que sea compatible ¿sí? entonces eso es lo que podemos decir del Common Language Specification ¿qué más tiene? pues los servidores empresariales .net Windows Server todos digamos los servidores como Exchange como como SQL esos servidores forman parte de la plataforma .net ¿sí? los bloques de servicio pues también son un componente principal les decía yo a lo mejor el más conocido es el de Microsoft Account y nosotros como desarrolladores pues tenemos Visual Studio si entonces con Visual Studio nosotros podemos desarrollar aplicaciones .net yo no sé si sea conveniente comentarles que ahora ¿cómo les podría decir? en la nueva generación de aplicaciones bueno ¿qué puedo hacer con Visual Studio? con Visual Studio puedo utilizar lenguajes como Visual C Sharp como Visual Basic como Visual C++ o lenguajes de terceros y con eso puedo construir aplicaciones .net realmente el tipo de aplicaciones que yo puedo construir son aplicaciones que se le conocen como aplicaciones administradas pero también existen entonces aplicaciones no administradas ¿alguien sabe la diferencia y ejemplos entre aplicaciones administradas y no administradas? acá chicas ustedes saben abran su micrófono si quieren las aplicaciones administradas por ejemplo las aplicaciones que tenemos que escuchar corren bajo el CLR y las administradas que corren no necesitan leer porque corren fuera de las aplicaciones administradas requieren del CLR para que les administre ¿les administre qué? les administre los recursos en las el espacio memoria el tiempo el procesador el manejo de pre-ax y un ejemplo de aplicaciones no necesitas serían las APIs de Windows porque no necesitan a CLR para administrar sus recursos veamos entonces retomando Eugenia nos dice que las aplicaciones administradas requieren del CLR y las aplicaciones no administradas no requieren del CLR ¿correcto Eugenia? sí ok luego José nos dice nos da unos ejemplos ¿no? como ejemplos pones a qué pusiste? las APIs de Windows ¿esas no son administradas? son no administradas las APIs de Windows cuando te refieres a APIs de Windows ¿a qué APIs te refieres exactamente? digamos para que el sistema operativo funcione como tal ejemplo de un API de Windows ejemplo de un API de Windows para acceder al sistema de archivo ¿cuál? bueno bueno se utiliza a lo mejor no te acuerdas en este momento del nombre pero si son APIs que interactúan directamente con el sistema de archivos sí para buscar un archivo y abrirlo por ejemplo esa sería una yo recuerdo hace tiempo que se ocupaba esa sí como tal OpenPype y especificaba el nombre del archivo que se tenía que abrir esa se tenía que utilizar un API de Windows para que nos permitiera acceder al sistema de archivos y al sistema operativo podríamos decir para que se complemente mejor que serían las APIs del sistema operativo ¿no? directamente así es porque por ejemplo yo puedo tener una API administrada de Windows o sea corre sobre el sistema sobre Windows digamos las APIs nativas del sistema operativo ok correcto sí existen las APIs nativas de kernel manejo de kernel todo lo que tiene que ver con threads CPU están en la categoría de kernel APIs de kernel existen las APIs de GDI las GDI son las APIs que se encargan de pintar todo lo que vemos en la pantalla las ventanas los píxeles todo eso son APIs GDI que son parte del sistema operativo no son administradas y las APIs User lo podemos ver en archivos el User DLL GDI DLL Kernel DLL esas son APIs nativas son del sistema operativo y no requieren del Net Framework de hecho el CLR utiliza esas APIs correcto para que nosotros no tengamos que interactuar directamente con esas APIs del sistema operativo es que surge el Net Framework entonces el Net Framework encapsula algo así de las propiedades que son campos pero que arribita le ponemos una propiedad para encapsularla y no accedemos a las variables directamente sino que las vemos a través de propiedades entonces existen ciertas APIs del sistema operativo que se encuentran en el kernel del sistema operativo pero que una aplicación .net no las accede directamente sino que tiene que pasar por el CLR el CLR le administra y lo que decía es que él administra memoria el manejo de 3 el CPU el acceso a las operaciones de entrada y salida todo eso se lo administra el CLR por eso es aplicaciones que requieren del CLR se conocen como aplicaciones administradas o aplicaciones de código administrado las aplicaciones que no requieren administración del CLR se le conocen como aplicaciones no administradas o de código nativo aplicaciones nativas las aplicaciones nativas son más rápidas o son más lentas que las aplicaciones administradas que dicen a ver Eugenia pregunta y son más rápidas quienes quienes son más rápidas las aplicaciones que corren fuera del CLR son más rápidas que las aplicaciones administradas por qué porque no tienen que pasar por el CLR que les administre o sea se vuelve cuello de botella y el CLR verdad porque el CLR atiende a todo mundo si entonces son más lentas si pudiéramos decirlo hasta cierto punto si por el intermedio por el proceso intermedio que se tiene correcto si bien alguna otra pregunta ok bueno pues eso es entonces pero un ejemplo de otro otro ejemplo de código no administrado cuál sería otro ejemplo de código no administrado este Miguel lo componente es con por aquí nos dicen los compañeros los componentes com los componentes com existieron antes del net framework los componentes com son como los componentes punto net pero la diferencia es que los componentes com no requieren del net framework correcto así es entonces muy bien gracias para la persona que nos dio esa respuesta listo bueno pues creo que de esta diapositiva no hay mucho alguna de lo rescatable de estas diapositivas que pasamos es cuál es la diferencia entre microsoft punto net y el net framework alguien que nos quiera decir de la gente que está en línea alguien que nos quiera decir cuál es la diferencia entre la plataforma microsoft punto net o más bien términos que se pueden confundir a veces cuál es la diferencia entre microsoft punto net y el net framework de la gente que está en línea bueno la gente que está en línea no quiere participar o no sabe aquí ustedes cuál es la diferencia entre la entre los términos microsoft punto net y net framework bueno el net framework es la plataforma de desarrollo de servicio que nos ofrece y es independiente a un corporativo ahora la plataforma microsoft punto net es el conjunto de herramientas que nos permite que cumple con la especificación del net framework y que nos va a permitir desarrollar aplicaciones bajo ese estándar ok microsoft punto net entonces realmente no es que sea una caja ahí que yo voy a la tienda y la compro sino más bien es un conjunto de tecnologías y el net framework es una plataforma no es un software no tampoco es no es un software es una plataforma de de desarrollo una plataforma de desarrollo es un componente de software que ayuda a administrar la ejecución de las aplicaciones entonces el net framework si es software no no el net framework no es una es un conjunto digamos que es una especificación que deben de cumplir tanto servidores como lenguajes de programación como servicios como protocolos que permiten hacer portables las aplicaciones el net framework es un conjunto de digamos de librerías o clases que nos van a permitir a nosotros utilizar ese código para ser eficientes nuestros desarrollos nuestros proyectos de software ajá respondiendo la pregunta directa a Miguel si el net framework es un software si es un software porque yo puedo instalar el net framework en una máquina bajo el instalador eventual ajá el software perdón perdón el net framework si es un software si correcto lo podemos descargar e instalar si y lo podemos instalar de ahí que viene net framework versión 2.0 net framework versión 4 net framework versión 4.5 y el net framework tiene tiene componentes tales como una biblioteca de clases correcto entonces podemos pensar que la plataforma Microsoft cuando nos dicen Microsoft.net nos están hablando de toda la infraestructura que incluye servidores herramientas de desarrollo sistemas operativos etcétera ¿no? cuando nos hablan del net framework nos están hablando precisamente de un componente ahí de software que nos permiten ejecutar a las aplicaciones .net entonces la función principal es que nos permite la ejecución de aplicaciones ¿no? y también nos permite interactuar con el sistema operativo normalmente también nos permite crear aplicaciones exponiendo una biblioteca de clases base ¿correcto? de hecho ahí dentro del net framework decía Eugenia Eugenia nos decía que las aplicaciones administradas requieren del CLR el CLR es el common language runtime ¿dónde está ese CLR? en el net framework ¿si? y si el CLR toma vida para ejecutar aplicaciones pues entonces debe de ser software ¿correcto? entonces específicamente o sea entre todas las personas que participaron aportaron este podemos conjuntar todo lo que dijeron y podemos llegar a la conclusión esa el net framework si es software ¿si? si es software y tiene varios componentes que vamos a ver a continuación ¿sabes? 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 ¿sabes?